Este discurso vamos a escucharlo a continuación con la entrada de la directiva de la Asamblea de Venezuela. En este momento Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, Eritóbuli Turis y Blanca Ecaut están haciendo su ingreso al hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, donde se realizará este discurso y esta presentación de cuentas del comandante presidente Hugo Chávez Frías. Sobre Diosdado Cabello es bueno resaltar que tuvo una participación decisiva este año, ya que fue uno de los principales impulsores de la ley de arrendamientos, que el año pasado fue aprobada por la Asamblea Nacional y que se calcula beneficiará a más de 750 mil personas. Uno de los logros de la revolución, puestos de manifiesto durante el año que terminó. En este momento el presidente de la Asamblea Nacional es recibido por los representantes de los poderes públicos, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, así como también la representante del Poder Moral Republicano, quienes convertirán el espacio principal para escuchar las palabras del comandante presidente Hugo Chávez Frías. Escuchemos. Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a nuestra Asamblea Nacional. Ciudadano Secretario, por favor sírvese de informar si hay quórum reglamentario. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Se designa una comisión integrada por los diputados y diputadas. Gladys Requena, Elvis Amoroso, Marlenis Contreras, Andrés Eloy Méndez, Edgar Zambrano y Vestalia San Pedro, para acompañar al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, hasta el hemiciclo protocolar. Y en este momento, en medio de los aplausos de los congregados, acá en la Asamblea Nacional Bolivariana, parte de esta comisión que, como establece el protocolo para este tipo de eventos, se encargará de escoltar al presidente Hugo Chávez al hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, donde, como les hemos comentado, se esperan, sin duda alguna, importantes anuncios, no solamente por lo que son los resultados consolidados de la gestión de gobierno del año 2012, sino también por lo que serán las orientaciones que seguirá la revolución bolivariana en este año 2012, en la consolidación del proyecto socialista, del cual, sin duda alguna, el presidente Hugo Chávez ha sido uno de sus principales promotores, tanto en el plano político como ideológico. Ya en este momento se abre, entonces, el compás de espera para el inicio de esta disertación y de esta presentación de resultados del presidente Hugo Chávez. Y también les comentamos, precisamente, lo que es la diversidad de representantes de los sectores venezolanos que se encuentran, precisamente, acá. Uno de ellos, por ejemplo, el sector artístico, por ejemplo, Reinaldo Armas, Anika Wan, así como también numerosos representantes y cultores populares que se han hecho acto de presencia para escuchar estas palabras del presidente Hugo Chávez, que, como les comentábamos, va a discernir sobre lo que han sido los principales logros, por ejemplo, en el plano educativo. Recordemos que el año 2011 se fueron entregadas más de 900.000 computadoras canaima a todos los niños de Venezuela que iniciaban el año escolar 2011-2012. También, lo que ha sido la entrega histórica de 12 millones de libros de texto completamente gratuitos, algo que nunca había ocurrido en la historia de Venezuela y que, precisamente, ocurrió en este último período, del cual Hugo Chávez dará cuenta al país como presidente de la República y como líder de la Revolución Bolivariana. Otro punto importante ha sido destacar lo que son los notables incrementos salariales, como, por ejemplo, de 25% del salario mínimo, 60% para los maestros, 30% para los médicos más primas, así como también el 40% para el sector de defensa, los cuales han sido beneficiados de estas firmas de contrataciones históricas, de contrataciones colectivas, que redundan, sin duda alguna, en lo que ha sido la mejora de la calidad de vida de estos sectores de nuestro país. Sin embargo, para el año 2012 también se vislumbran grandes retos, como, por ejemplo, el combate a la inflación. Y, precisamente, en el año 2011, el Gobierno Nacional ha realizado acciones concretas, como la promulgación de la Ley de Costos y Precios Justos y la creación de la Superintendencia, que este año 2012, sin duda alguna, tendrá como meta reducir los índices de especulación por parte de sectores económicos que han sacado provecho de los continuos aumentos anunciados por el presidente Hugo Chávez. Ya tenemos en pantalla al presidente Hugo Chávez Ríos, quien está haciendo su ingreso al hemiciclo de la Asamblea Nacional. Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. El presidente Hugo Chávez Ríos está haciendo su ingreso al hemiciclo de la Asamblea Nacional para la presentación ante la Asamblea y el país completo de los resultados de la gestión de gobierno del año 2011. Para quienes nos escuchan por radio, les podemos describir que la Asamblea se encuentra completamente llena de representantes de los sectores vivos de nuestro país que en este momento, entre aplausos, están procediendo al recibimiento del líder de la Revolución Bolivariana, presidente Hugo Chávez Ríos, quien no ha perdido la oportunidad, como siempre, de compartir con las personas que se encuentran congregadas para la presentación de este importante informe que sin duda alguna, marcará un hito dentro de lo que es la consolidación de los resultados de la Revolución Bolivariana. De hecho, es bueno destacar que el año 2011 ha sido un año particularmente productivo a nivel no solamente político, sino de acciones de gobierno que han redundado en el beneficio de la población. Quizás la más conocida ha sido los éxitos de la misión Vivienda Venezuela que ha entregado una cifra récord en la historia de Venezuela en cuanto a construcción de viviendas. Estamos hablando de más de 140.000 unidades habitacionales construidas precisamente bajo la dirección y los lineamientos de este hombre que ustedes pueden ver en pantalla para que nos ven en televisión, Hugo Chávez Frías, quien también ha logrado, a través de su gestión de gobierno, y esto es bueno recordarlo, importantes avances en otras áreas, como por ejemplo el área educativa, donde comentábamos con antelación, se han entregado por primera vez en la historia de nuestro país 12 millones de libros de texto a los estudiantes de primaria, así como también la entrega de computadoras Canaima, el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, puesta de manifiesto este año 2011 con la incorporación de numerosos equipamientos tecnológicos provenientes de España, Rusia y China que han fortalecido tanto el ejército de tierra como de mar como del aire. También se encuentran presentes, y esto es bueno recalcarlo a todas las personas que nos están siguiendo en esta cadena de radio y televisión, diversos sectores de nuestro país a que nos estamos refiriendo, no solamente a los diputados de la Asamblea Nacional y de la bancada opositora, sino también a representantes del sector cultural, tanto el sector cultural tradicional como el sector cultural de la nueva era, puesta de manifiesto por cantantes contemporáneos como Jani Caguán, o de música tradicional venezolana como Reinaldo Armas, así como también representantes de los sectores deportivos, como Alexander Vargas, miembro de la Selección Nacional de Baloncesto de Venezuela, y también miembros de la Delegación Diplomática de Venezuela, como el embajador de Ecuador, que en este momento se encuentra estrechando saludos con el presidente Hugo Chávez, quien exactamente pasadas las 1 y 58 minutos de la tarde hizo su ingreso al hemiciclo de la Asamblea Nacional para la presentación de estos importantes resultados del año 2011. Es importante destacar a todas las personas que nos están escuchando por el sistema televisivo y radial de nuestro país que el presidente Hugo Chávez realizó una caravana desde las afueras del Palacio de Miraflores hasta la Asamblea Nacional, oportunidad en la cual, como siempre, tuvo la oportunidad de compartir directamente con el pueblo venezolano que no dudamos en calificar que en masa acudió a su encuentro en pleno centro histórico de la ciudad de Caracas, desde donde estamos transmitiendo a ustedes, desde estas calles y estas edificaciones llenas de historia, lo que es un capítulo más, un capítulo nuevo dentro de lo que es la historia política de nuestro país, como lo es precisamente la rendición de cuentas del máximo representante del Poder Ejecutivo, el presidente Hugo Chávez Frías, quien en el palco principal también será recibido por los representantes del Poder Moral, el Poder Legislativo, el Poder Judicial para acompañarlos en la presentación de estos resultados. A todas las personas que nos están escuchando vía radio podemos indicarles que el presidente en este momento se encuentra caminando desde la entrada del hemiciclo hacia el palco principal, donde se dará inicio a esta sesión especial de la Asamblea Nacional, en la cual presentará detalladamente por cada uno de los sectores del Gobierno Nacional los resultados alcanzados durante este año 2011 y como lo comentábamos también, lo que son las perspectivas para este año 2012. El presidente conversa con José Vicente Rangel, ex ministro de la Defensa y también ex vicepresidente de la República, quien conforma parte de lo que es este escenario en el cual el presidente procederá a hacer la rendición de cuentas. La fiscal general de la República también tiene la oportunidad de conversar con el presidente, así como también es bueno destacar la presencia de algunos diputados de la bancada opositora, quienes han sido consecuentes con el llamado realizado para escuchar esta presentación de cuentas del presidente Hugo Chávez Frías, que cumpliendo con un mandato constitucional ha acudido dentro del lapso de 10 días hábiles luego de la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a presentar los resultados de su gestión de gobierno del año que recién finaliza ante los diputados electos por el pueblo y ante todo el país que sin duda alguna está siguiendo con atención esta transmisión que en vivo y en directo les estamos ofreciendo desde la Asamblea Nacional de Venezuela en pleno centro histórico de la ciudad de Caracas con motivo de lo que es la presentación de cuentas y de resultados del presidente Hugo Chávez Frías. Comentábamos también que este año 2011 han ocurrido hechos importantes, uno de ellos precisamente tuvo lugar acá en la Asamblea Nacional cuando fue aprobada la ley de arrendamientos por parte del ahora presidente Diosdado Cabello de la Asamblea Nacional, quien como presidente en ese momento de la Comisión de Administración y Servicios logró la aprobación de este instrumento legal que se calcula beneficiará al menos 750 mil personas. Entre las personas que se encuentran compartiendo con el presidente en su traslado al palco principal de la Asamblea Nacional se encuentran también representantes del universo poder público de instituciones gubernamentales como por ejemplo el Procurador General de la República el presidente del Metro del Caracas los embajadores de Salvador, Bolivia, Ecuador, Cuba que se encuentran acá también representantes de los sectores sociales y deportivos recordemos que los Juegos Panamericanos sin duda alguna dejaron un buen sabor de boca para todos los venezolanos tras numerosas medallas de oro, plata y bronce alcanzadas por la delegación venezolana que ha logrado en los últimos años un repunte importante en su nivel de desempeño en todas las juzgadas internacionales en las cuales ha participado. ¡pling! ¡ ahí está! 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 y precisamente como muestra de esa apertura política el presidente Hugo Chávez Frías en este momento acaba de intercambiar saludos con la precandidata de la Mesa de la Unidad Democrática de la oposición, María Corina Machado, quien muy amablemente y muy cordialmente saludó al presidente Hugo Chávez y compartió sonrisas y saludos entre la reacción de la población congregada acá en la Asamblea Nacional que ha comenzado a vitorear que el comandante no se va. Vamos a escucharlo. Sin duda alguna este encuentro de María Corina Machado y del presidente Hugo Chávez Frías no pasará desapercibido para la prensa nacional e internacional que con mucha atención está siguiendo este evento que le estamos transmitiendo a ustedes en vivo y en directo como lo es precisamente la rendición de cuentas del comandante presidente Hugo Chávez Frías al país. Ya le habíamos comentado la presencia de la bancada opositora que cumpliendo con este mandato constitucional y como representantes del pueblo electos a través del voto popular para el principal foro político de la nación se han hecho presentes acá para escuchar lo que será en pocos minutos el inicio del mensaje del presidente Hugo Chávez. Silvia Flores se encuentra en este momento saludando al presidente Hugo Chávez Frías que como les comentábamos hace aproximadamente 20 minutos hizo su ingreso al Palacio Federal Legislativo y en este momento se encuentra escoltado por una comisión especial de diputados que ha sido designada para en esta sesión especial del parlamento acompañar al presidente Hugo Chávez Frías al interior del hemiciclo protocolar sitio en el cual nos encontramos en este momento para realizar lo que le hemos comentado ya una explicación de todos los logros que se han alcanzado en el año 2011 que sin duda alguna serán muchos los expuestos por el presidente de hecho se han traído algunos productos y algunas muestras precisamente de esas políticas concretas puestas de manifiesto a través de la producción de computadoras, vehículos, celulares, productos alimenticios y otros resultados directos de lo que ha sido la cooperación diplomática de Venezuela con numerosas naciones como por ejemplo China, Rusia y Belorrusa que han apoyado de forma significativa en la gran misión vivienda Venezuela en este momento uno de los personajes más llamativos de la vida política venezolana del pueblo en la calle de la caperucita conocida coloquialmente ha saludado al presidente Hugo Chávez quien luego de saludarla calurosamente se encuentra conversando ya con los integrantes del alto mando militar que lo esperan a la entrada del punto principal de la asamblea para acompañarlo en la presentación de resultados el ministro Mata y también el ministro designado Rangel se encuentran compartiendo junto al comandante del ejército el comandante de la armada, el comandante de la aviación y el comandante de la guardia nacional así como el comandante designado de la nueva guardia nacional bolivariana con el presidente Hugo Chávez Frías en esta transmisión que les comentábamos en vivo y en directo está llegando a ustedes desde la asamblea nacional de Venezuela a todo el país por esta cadena de radio y televisión que les estamos ofreciendo sin cortes y sin ediciones para que ustedes conozcan de primera mano lo que será este discurso histórico que será ofrecido por el presidente Hugo Chávez Frías en un año en el cual sin duda alguna Venezuela será nuevamente noticia en el plano nacional e internacional por el decisivo proceso electoral que se avecina el próximo 7 de octubre ya el presidente se encuentra a pocos metros del punto principal del hemiciclo donde se encuentran los representantes de los poderes públicos quienes como les comentábamos y en concordancia con lo establecido en los reglamentos y en la constitución de la república estarán presentes durante esta alocución a la asamblea y en esta alocución al país a la asamblea ¡Gracias! 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 Ciudadano Secretario, sirvase a informar el objeto de la sesión Único. Mensaje anual por parte del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. Señor secretario, sirve de dar lectura al artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 237. Dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. Es todo, ciudadano presidente. Para la Asamblea Nacional es motivo de orgullo que nuestro comandante esté acá a rendirle cuentas al pueblo. Mensaje anual, nos acompañan y queremos agradecer la presencia del cuerpo diplomático, de los señores diputados, de los señores ministros, ministras, presidentes del Instituto del Estado, del poder popular que está presente acá, del pueblo venezolano, atleta, señores gobernadores, alcaldes, cultores populares de dilatada trayectoria que nos acompañan y a todo el pueblo de Venezuela. Lo vimos desde la salida del Palacio de Miraflores, el pueblo en la calle, para escuchar el mensaje anual del presidente de la República. Nosotros acá en la Asamblea, cumpliendo con lo establecido, pues, en el protocolo le damos la bienvenida, presidente, esta es su casa. Mientras usted estaba entrando acá al hemiciclo, quiero destacar, pues, que tres pequeños hermanos, Ana Gabriela Rodríguez Borges, Ana Karina Rodríguez Borges, de 10 años cada una, estaban acompañando su visita y su entrada, tocando, haciendo acordes con el violín, y Rubén Darío Rodríguez Borges, con el contrabajo, 12 años. Niños de 12 años y de 10 años, ese es el futuro, esa es la patria bolivariana, esa es la patria bonita que todos queremos. La patria que se puede construir y se está construyendo con el socialismo bolivariano, donde todos somos exactamente igual. Presidente, estos niños quieren dedicarle una canción adicional, antes que usted comience su mensaje anual. Ahí están allá. Estos niños están en el sistema de orquestas infantiles y son, repito, 10, 12 años nacidos en Revolución. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Adelante, compañeros. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Nacidos después de su triunfo en el año 98. Gracias. Damos las gracias a los hermanos Rodríguez Borges por esa hermosa interpretación de Venezuela y por las otras canciones que interpretaron. Presidente, acá dentro de este hemiciclo, en la presencia del pueblo bolivariano, del pueblo del poder popular, de los distintos poderes, tenemos pues el honor de concederle la palabra para que dirija el mensaje anual a la nación. Muchas gracias. 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 Vivo indirecto que llega a todos ustedes a sus hogares a través del sistema televisivo y radial de nuestro país con motivo del histórico mensaje anual del presidente Hugo Chávez Frías ante los representantes del parlamento venezolano y ante el país. Una oportunidad sin duda alguna importante para expresar y explicar al pueblo venezolano lo que han sido los avances alcanzados por la revolución bolivariana. muchas gracias, gracias, compatriotas, gracias, compañeras, gracias, compañeros. Muy buenas tardes, son las dos y un poquito más, les prometo que al menos haré el esfuerzo de no ser tan tan extenso, pero ustedes saben siempre todos los años uno hace el esfuerzo, pero es mucho material, mucho, mucho, mucho material, siempre ando en el dilema, escogiendo las láminas, los materiales, lo que sea importante, recuerdo mis estudios por allá en la juventud sobre ciencia política, ciencia política, la política ustedes saben, lo sabemos, es una ciencia y como tal hay que verla y tratar de asumirla. El conocimiento político, el conocimiento político, decían o dicen los maestros, debe ser aquel importante importante porque impacte la realidad de una o de otra manera, debe ser valioso, valioso, porque impacte valores y debe ser veraz para que la política vaya fraguándose como lo que debe ser, un arte, una ciencia, un devenir, un acontecer de la humanidad, la política. Creo que en el mundo de hoy una de las cosas más grandes que ha venido ocurriendo es el retorno de la política, el retorno de la política, porque se pretendió echar a la política de los espacios humanos con aquella tesis del fin de la historia, del último hombre. no, ya para qué política, ya para qué Estado, que vive el mercado, el Dios mercado, y vean el desastre, el desastre más grande que recuerde la historia de los siglos, es el que tenemos nosotros a la vista hoy en el planeta. Por eso, bienvenida la política, y los políticos, seamos políticos verdaderos, tratemos de serlo, hagamos el esfuerzo. Bien, señor Presidente, Diosdado Cabello, felicitaciones por su elección como Presidente de la Asamblea Nacional, y Vicepresidentes, Diputados Aristóbulo Isturis, Blanca Caut, felicitaciones. Como también creo debemos reconocer el gran trabajo que hizo el Diputado Fernando Soto Rojas, al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional, en un año, un año, un año, el año que transcurrió nada fácil, nada fácil, y creo que tuvimos al frente de la Asamblea Nacional a un verdadero político, sagaz, paciente, maestro y conductor, que ayudó mucho a llevar la nave, a llevar la nave, sobre todo en circunstancias difíciles por las que pasamos, dada la enfermedad que me sorprendió a mediados de año, a mediados de año, y que pretendió ser utilizada por algunos sectores del país para tratar de desestabilizar al Estado, a las instituciones, pero no, nada podrá desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela, a sus instituciones, la República, el Estado, el Estado, el Estado. Creo que todos debemos, si algún acuerdo hay que hacer, creo, entre tantos, no, independientemente de las corrientes políticas, de las ideas políticas, que todas tienen su valor, todas tienen su espacio, y necesitan su espacio, independientemente de colores y de partidos, es que nosotros necesitamos fortalecer, seguir fortaleciendo, la República, el Estado, las instituciones. Por eso hago este reconocimiento al camarada Fernando Soto Rojas, y a esta Asamblea Nacional, con sus contradicciones, con sus debates, con sus discursos. Yo, por ejemplo, estaba viendo la instalación, eso fue el 5, ¿no? El 5. Y yo pensé que, porque era Año Nuevo, iban a ser suavecitos ambos sectores, pero no, se dieron duro, y bueno, en la instalación de la nueva directiva. Pero bueno, así es la política. Yo tenía más bien otra expectativa. Y arrancaron con mucha fuerza. La democracia es así. La democracia es el espacio de las confrontaciones políticas. Vuelvo a insistir en la palabra. El juego político. Y este año va a ser un año de pruebas. Y yo estoy seguro que nuestro país sorteará... José Vicente, que tiene cara de senador vitalicio ya. Doctor Rangel, le saludamos. Gracias por acompañarnos. Estoy seguro que nuestro país sorteará... ...todas las dificultades que vengan por el camino, que aparezcan por el camino. Y se impondrá la institucionalidad. Y dentro de su marco, algo que tenemos que cuidar mucho, mucho, muchísimo. La paz nacional. La paz nacional. La paz nacional. En un mundo... En un mundo signado hoy en día, lamentablemente, por la violencia y por la guerra. No sólo como amenaza, sino como una realidad que amenaza conseguirse propagando. Pero aquí en Venezuela, no. Aquí en América del Sur, no. Aquí en el Caribe, no. Aquí en nuestra América latino-caribeña, no. Nosotros estamos obligados a consolidar en esta tierra latinoamericana y caribeña... ...un mundo de paz y dar ejemplo a ese mundo de guerras y de miseria... ...y de violencias y de invasiones. De cómo se construye un mundo en democracia... ...en el medio o en medio de los más altisonantes debates que puedan surgir... ...de nuestra alma, de nuestros espíritus. De batalladores y batalladoras como somos. Nosotros somos indios, somos caribeños. Nosotros tenemos esa sangre caribe, latina. La diputada María Corina Machado me decía ahora, cuando la saludaba, que el año que viene me prepare... ...porque le voy a entregar esta banda a una mujer. No, por favor, por favor, por favor. Ella está expresando sus deseos. Y yo le reconozco, mire, que yo la veo por ahí dando sus discursos de vez en cuando. No me da mucho tiempo y veo al otro señor y al otro. Yo les reconozco que están haciendo un esfuerzo y tienen que seguir haciéndolo. En democracia siempre. En democracia siempre. Un esfuerzo por convencer con argumentos, con planes, con programas... ...a un pueblo, a un colectivo. Eso sí, nosotros tenemos un pueblo que ha madurado políticamente. Mire, ya no es el pueblo... Ustedes recuerdan este libro. Estos libros fueron muy útiles, al menos para mí. Los doce apóstoles de Pedro Duno. Recordado Pedro Duno. Ya no es la Venezuela de estos años. Ya la Venezuela no es aquella. Estos libros salieron por ahí por los 70. ¿Te acuerdas, Héctor? Yo era subteniente. No, a mí me agarró un capitán. Un capitán, menos mal que era un buen capitán. Era nuestro jefe de curso militar. Por allá, escondido en la escuela militar, leyendo. No, no era... Ah, no, leyendo este. Yo era al Férez. Es Sanín. ¿Se acuerdan de Sanín? Venezuela Saudita. Los doce apóstoles. Este libro es maravilloso. Me lo ha pedido Dilma que se lo mande. Se lo voy a mandar a la presidenta Dilma. El desastre. De Juan Pablo Pérez Alfonso y Domingo Alberto Rangel. Libros que contribuyeron y deben seguir contribuyendo mucho al conocimiento de la verdad venezolana. La verdad venezolana. Por eso, en verdad, le deseo éxito a todos los sectores de la vida nacional, sectores políticos. Yo estaré, ustedes saben, donde debo estar. Y haciendo lo que debo hacer. Ahora, fíjate. Como la diputada Machado me lo dijo así tan firmemente, yo le respondo, le digo, si usted gana las primarias de la oposición, espérate, ya va. Espérate. Ya va. Y si usted me gana las elecciones, yo le entrego a esta banda. Tenga usted la seguridad que se la entrego. Vengo aquí y se la entrego. Ahora, ahora. ¿No le gustó mucho esto a otros? Por allá están... No me quiero meter en cosas internas de ustedes. Ahora, mira, tú sabes, Marquina, a mí me... Nunca se me olvidará. Diputado, perdón, diputado Marquina. Nunca se me olvidará. Velázquez está por allá. Ah, Andrés. Que el doctor Caldera... Yo pensé que el doctor Caldera no iba a venir aquí a entregarme la banda. Y el doctor Caldera vino aquí. Dio un ejemplo. Dio un ejemplo. A mí me sorprendió aquel hombre casi sus 90 años. Ahí se paró. Sentí en él... Como estábamos muy cerca cuando yo dije aquello de esta moribunda constitución. Él como que por dentro... Lo sentí como un volcán por dentro de Caldera, ¿no? Pero ahí estuvo y luego salió. No se quedó, pues, para mi discurso. En muchos países el presidente que entrega no va a entregar la banda. O algunos incluso llegan como... Creo que en el Perú fue hace poco. El presidente iba y se devolvió. Y le entregó la banda a un oficial de seguridad. No quiso entrar. Parece que alguien le dio... Le lanzó un grito o algo. Se sintió como ofendido, pues. El presidente Alan García. Y le entregó la banda a un oficial de seguridad. Y se fue. Ahora, ¿saben qué? Damas y caballeros de la oposición. Si alguno de ustedes... Gana las elecciones. Yo sería el primero en reconocerlo. Yo pido lo mismo de ustedes para acá. Pido lo mismo. Pido lo mismo. Es lo menos que puedo pedir, ¿verdad? Lo menos que puedo pedir. Ahora. Miren. Nosotros hemos dado muestras de ello en varias ocasiones. Ustedes saben una cosa. El referéndum de la reforma constitucional. Yo recuerdo esa noche dura, difícil. Y... Era medianoche ya. Y yo, bueno... Preocupado. Muy preocupado. No tanto ya por el resultado. No. Sino por lo que hubiese podido ocurrir esa noche. ¿Eh? Y pregunté. Empecé a preguntar cuando llegó medianoche. Y no dan resultado. Empiezo yo a preguntar. A indagar. Y se me informa que estábamos casi empatados. Como en efecto quedamos casi empatados. Pero se me dice que si esperamos un día más... Había unas actas por allá de algunas mesas que... Se hicieron de forma manual porque las máquinas fallaron no sé dónde. Que si esperamos los votos del exterior... Lo más probable es que ganáramos por 0,01. Dije, no, yo no quiero una victoria así. Perdimos. Y salí de inmediato a reconocer. La victoria del no en ese momento. Porque... Igual cuando perdimos la gobernación de Miranda... Le dije a Dios dado, Dios dado. Perdimos. Sal de una vez y reconoce. No hay nada... No, que hay que esperar, decían algunos, unos... No, que esperar por allá en Nueva Esparta también. El gobernador entonces. Que hay que esperar para mañana. No hay que esperar nada. Las proyecciones son claras. El consejo electoral sabe lo que está haciendo. Y hay que confiar en el árbitro. Por eso digo. Comenzando el año. Comenzando el año. Un año de pruebas. Un año que va a ser, quien lo duda, de confrontaciones, de ideas en la calle. Y yo pido al pueblo mucha paciencia, mucha sabiduría y mucha madurez política. Vamos a demostrar al mundo la madurez política que hemos adquirido en estos años de revolución democrática. Estoy seguro que lo vamos a demostrar una vez más. Bien. Pero repito de nuevo. Qué bueno sería oír a los precandidatos de la oposición decir así por la mitad de la calle, pues. Que van a reconocer los resultados del 7 de octubre. Sean cuáles fueren. Y que van a ser anunciados por el árbitro. Porque si no, es como que yo vaya a jugar pelota y diga, no, yo no creo en este árbitro. Entonces no juegue. ¿Cómo vas a jugar? Hay que ser leal con el país. Tenemos que ser leal con las instituciones. Y leal, y leales, pues, con la paz nacional. Con la paz nacional. Bien. Oye, no saludaba a todos todavía. Doctora Luisa Estela Morales, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora Gabriela Ramírez, Presidenta del Poder Ciudadano y Defensora del Pueblo. Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Doctora Adelina González, Contralora General de la República. Señores embajadores, embajadoras del cuerpo diplomático, acreditados en nuestro país. Su eminencia, anuncio apostólico de su santidad. Señor Vicepresidente Elías Agua, ministros, ministras y demás. Altos funcionarios del gobierno revolucionario. Señor General en Jefe, Carlos Mata Figueroa, ministro de la Defensa y demás. Generales y almirantes del alto mando militar. Me da mucho gusto también que algunos sectores que arremeten, pero de manera como los toros cuando salen, pues, contra los señores generales y almirantes ahora, pareciera que lo han repensado. ¿Quién tiene alguna prueba, por ejemplo, una sola? Si la tuviera, hágala pública o vaya a un tribunal. De que el general Mata, por ejemplo, o Rangel Silva, que es el ministro de Defensa designado y asumirá en los próximos días. ¿Quién tiene alguna prueba de lo que algunos venezolanos dicen por radio, prensa y televisión? Los narcogenerales, los llaman algunos. O los generales que apoyan el terrorismo. Ahora, que lo diga el Departamento de Estado. Bien. Pero que lo diga un venezolano sin tener una prueba de los jefes militares de su propio país. Eso es como para pensarlo, para reflexionarlo. Ah, porque si alguien tiene prueba, bueno, apórtela, pues. Vaya a los tribunales, hágalas públicas. Aquí, ¿quién puede decir que aquí en Venezuela no hay libertad de expresión? Para hacer pública cualquier cosa. Nadie, nadie, nadie en su sano juicio puede afirmar nada que se le parezca. Todo mi respeto a mis queridos generales y almirantes de la Fuerza Armada Bolivariana de la República. Y a toda la Fuerza Armada. Señora jefa del gobierno del Distrito Capital, Yacalín Faría, jefe de gobierno del territorio insular Miranda, Armando Laguna Laguna, señores gobernadores, alcaldes que nos acompañan, magistrados, magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral, desde aquí nuestro saludo a la doctora Tibisay Lucena. Y le deseamos, bueno, que siga recuperándose de su dolencia. No es bueno desearle mal a nadie. No es bueno desearle mal a nadie. Yo afortunadamente, gracias a Dios, por ahí he debido comenzar, estoy aquí, parado y completo y entero. Gracias a Dios. Pero ustedes saben cuánto se ha escrito y se ha dicho sobre la enfermedad que me dio. Que si me hicieron no sé qué por aquí, que por aquí abajo, por aquí no sé dónde, después que me dio un ACV, que me llevaron al Hospital Militar de madrugada porque no sé qué, no me funcionaba, no sé qué cosa, la bilirrubina, ¿no es? Hay una canción de la bilirrubina. La, la, la bilirrubina. Y tal. Bueno, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y uno paciente, 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 aguantando, tolerando todo aquello. Tolerando. Hasta médicos. Hay un médico por ahí que hasta se fue del país diciendo que ahora lo están persiguiendo. Nadie lo está persiguiendo, en verdad. Que si que era el médico de mi familia, que él me había, de todo dijo ese caballero. Con una irresponsabilidad, pero... Claro, yo he podido demandarlo, pero no lo voy a hacer. No, lo importante es aclarar las cosas. Aclarar las cosas. Pero ustedes saben toda la vorágine, pues, que se desató a raíz del cáncer que me dio. Qué bueno que Cristina no tiene cáncer. ¿Ve? Cristina derrotó al cáncer en dos días. Derrotó al cáncer en dos días. Fue algo así, señora embajadora. Alicia. Fue algo así como el golpe de estado que me dieron a mí. En dos días lo derrotamos. Cristina derrotó al cáncer en dos días. Lo eliminó. Lo anuló. Fue un error de diagnóstico. Pero me contó ella por... Me contó porque la llamé, hablamos como una hora. Y me dijo que, bueno, que... El error se cometió de manera extraña en varios lugares. Porque enviaron muestras a varios lugares sin... Sin decir que era de ella, pues. ¿No? Y en todo... Concluyeron que era un cáncer. O sea, el error fue como general. Y luego en la operación detectan que no. Que no lo tenía, pues. Gracias a Dios. La mejor noticia. Le dije que no han dado en mucho tiempo. Y con Lula hablé ayer... Con Lula hablé ayer un rato. Quedamos en vernos pronto. De todos modos, señora embajadora, la presidenta Cristina, la hemos designado presidenta honoraria de la Asociación de Presidentes que Vencieron el Cáncer. Ella será la jefa de todo eso. Bueno. Alcalde Jorge Rodríguez y demás alcaldes que nos acompañan, señores viceministros, viceministras, cadetes y oficiales que están por allá. Pueblo todo de Venezuela. Está muy atento este día de hoy, viernes 13. Deportistas, juventud, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, mujeres venezolanas, soldados, pescadores y pescadoras. Pueblo todo de Venezuela. El doctor Merente está por aquí también. Presidente del Banco Central. Creo que me trajeron por ahí la... ¿Sí? ¿Dónde está la barra de oro? Primera vez que yo voy a tocar una barra de oro del Banco Central. Es decir, de Venezuela. Porque ustedes saben que esa es una de las cosas que este año hicimos en este proceso de recuperación de la plena soberanía nacional. Nos trajimos... Oye, esto pesa bastante. Está bueno para hacer... para levantar. ¿Cuántos kilos pesa esto, doctor Merente? ¿Ah? 12 kilos. Y medio. Oro venezolano, ¿ves? Ahora, estas son de las barras que trajimos, ¿no? Ve que se lo habían llevado. Se lo habían llevado a nuestro oro. Por órdenes... No estoy exagerando, eso está escrito. Bueno, está escrito de otra manera, pero son órdenes, eran órdenes, fueron órdenes del Fondo Monetario Internacional. Cuando Venezuela no tenía independencia. Bueno, agradezco mucho, doctor Merente, y al directorio del Banco Central, al ministro Jorge Giordani, todo lo que han hecho para traer nuestro oro, bueno, a territorio venezolano, de donde nunca ha debido salir. Y nuestras reservas de oro, las reservas internacionales de este mineral tan valioso, siguen creciendo. Estamos por cerca de 16 mil millones de dólares. Poco más. 18 por ahí anda, ¿no? Ese micrófono, como casi siempre, lo dan sin sonido. Ajá. Casi siempre, el que le pongan un micrófono a eso, espere, espere, porque se lo van a dar apagado. Ajá. Estamos alrededor de casi 19 mil millones, presidente. Fíjense, vamos ya para, vamos para 20 mil. Y ahora con el plan que tenemos, ¿el Banco Central va a abrir una oficina cuando allá en la zona del oro? Pronto, este mismo semestre estamos trabajando el tema, de tal manera incrementando progresivamente la reserva en oro para el país. Correcto, gracias, doctor Merente. Bueno, cuidado, teniente Calona, le cae esto en un... En un pie. Bueno, recuperando nuestra soberanía, nuestra independencia. Y por ahí voy a comenzar. Ya salude a casi todos. Sacerdotes, están por aquí el doctor, el padre Numa, el padre Pablo Urquiaga, Numa Molina. Aplausos. Invitados especiales, señores de la prensa, señoras y señores. Bueno, tengo bastante material. Vamos a ir trillándolo pues, ¿no? Ustedes almorzaron, ¿no? Y no hay unos sanduchitos que, ¿no? Tienen agua, tienen cojo. Bueno, café. Fíjense, la independencia. Vamos a comenzar por ahí. Porque precisamente fue 2011, el año bicentenario, de la firma, primero de la declaración, como sabemos, de independencia, la firma del acta respectiva, y además la elección del primer congreso de aquella, nuestra primera república, y además 200 años, pues, de la elaboración de nuestra primera Carta Magna. Vale la pena decir que es la primera Carta Magna elaborada y aprobada en América Latina, en nuestra América. Y es la primera república que se instala en estas tierras, en este continente. 200 años, el año 2011, vino asignado, pues, por el bicentenario. Y esa historia, esa historia, esos hechos pasados, necesario es que los conozcamos que los reconozcamos, que los asimilemos, y que tratemos de aproximarnos a la verdad de lo que aquí ocurrió. Algunos sectores dicen que el gobierno revolucionario está inventando otra historia distinta a lo que aquí ocurrió. Bueno, yo lo que invito es a que contrastemos las distintas versiones que hay sobre nuestra historia con los hechos, con los documentos, con las fuentes primeras o primarias, como estiraba decirnos uno de nuestros más grandes maestros de aquellos años de hace 40 ya, de cadetes de la escuela militar, Jacinto Pérez Arcai. Y hay que buscar documentos, los documentos primeros, las fuentes originarias. Pero yo vine a enterarme porque de teniente le daba clase a Rangel Silva, entre otros, y a Mata, no, porque ya Mata se había graduado, se me salvó, ¿no? A Campoaponte, le daba clase por allá, de historia, entre otras cosas. Y lo fastidié un poquito, de vez en cuando. Diosdado me tocó, perdón, señor presidente, también me tocó, un poco después. Y entonces, buscando documentos, consigo el decreto por el cual se expulsó del territorio de la República de Venezuela, entonces, nada más ni nada menos, que a un general, casi que lo acusan de terrorista o de narcoterrorista, Simón Bolívar, lo expulsaron de aquí, y lo amenazaron, además de que si regresaba los fusilarían. Me vengo a enterar de eso, cuando ya tenía casi 30 años, era teniente, capitán, por eso. La historia verdadera no aparece casi, casi, casi nada en los libros de historia, ni en las clases de historia que nos dieron desde niños. en algunos casos, yo estoy seguro que mi maestro Silva es inocente, mi maestro Jacinto Silva, mi padre, que fue maestro de aula mío, en cuarto grado, es inocente, mi maestra Lucía, es inocente, ellas se guiaban por los libros, nos ocultaron la verdadera historia, y eso ocurre y ocurrió en casi todo este continente, por eso es necesario hacer un grande esfuerzo para descubrir, para descubrirnos en el acontecer. Simón Bolívar en alguna ocasión lanzó aquella frase, la historia es mucho más que hechos pasados, es un inmenso vientre que contiene más esperanzas que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros serán mejores que los pretéritos. Es un poco lo que dice Nietzsche, el eterno retorno. No me cansaré de recomendar este libro, así habló Zaratustra, independientemente de lo que se pueda creer sobre su autor que fue muy satanizado, Federico Nietzsche. Se le acusó, por ejemplo, José Vicente, como tú sabes, de ser ideólogo del nazismo alemán, pero si él murió mucho antes que surgiera el movimiento nazi en Alemania. Ah, que algunos sectores en Alemania del nazismo lo tomaron para tratar de justificar alguna de sus horribles tesis es otra cosa. Pero él habla del superhombre aquí. A mí se me asemeja mucho al hombre nuevo de Cristo, al hombre nuevo del Che, el anuncio de lo nuevo. entonces, el eterno círculo o como dice Martín Heidegger, no hay nada más lleno de futuro que el pasado. No hay nada más preñado de futuro que el gran inicio allá atrás. yo aproveché estos meses. Yo creo que me hacía falta el cáncer. Sí, le doy gracias a Dios que me mandó esa enfermedad que me obligó a frenar en seco. Así me dijo Fidel el día que fui a verlo después que casi se murió. Porque Fidel casi se murió. y me dijo Chávez, me hacía falta esta enfermedad. Así casi que yo digo lo mismo. Entre otras cosas para mirar mejor, para pensar mejor, para estudiar, para buscarse uno mismo los caminos del alma y conseguirse o reconseguirse. Y sobre todo cuando uno está jugando un papel como el que me ha correspondido a mí jugar y respetando los buenos deseos de algunos, también tengo los míos que no son míos sino de muchos el papel que debo seguir jugando los próximos años. ¿Verdad? Entonces el pasado ¿cómo desprendernos del pasado? a mí me estremeció pero me estremeció mucho lo que dijo el presidente premio Nobel de la guerra más bien presidente Obama aquí mismo en Trinidad cuando vino a la reunión aquella de presidente y dijo Obama bueno no vengo a hablar del pasado no miremos el pasado miremos el futuro ah bueno fue cuando se me ocurrió como yo cargo siempre el libro y esa noche dije yo como no voy a poder responderle a este caballero porque no me toca no tengo discurso en agenda le regalé el librito este de el librote más bien de Eduardo Galeano las venas abiertas de América Latina donde se recoge el drama de nuestro pasado o parte del drama de nuestro pasado que es un pasado bueno ciertamente doloroso pero sobre el dolor lleno de amor de batallas es un pasado heroico el pasado de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños ¿qué te parece? mira es un resumen esto es un resumen hay muchas cosas que decir por eso yo le reclamaba al diputado Marquina que me mandó un cuestionario pero de apenas cuatro preguntas trataré 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 pero muy pocas preguntas uno se acostumbró a los cuestionarios de 20 preguntas por lo menos donde cada una valía un punto y entonces ah sí ya te voy a reposar y lo que tú haces también sí porque es una responsabilidad de todos y los gobernadores de todos los partidos y de todas las corrientes porque es que yo veo que algunos fíjate algunos pilatos no sé no es responsabilidad mía es de todos nosotros la responsabilidad de todos los problemas del país nadie debe estar evadiendo responsabilidad bueno ahora fíjense una cosa sobre ese punto que tú tienes ahí ya veo que tienes unas tablitas yo tengo las mías fíjate hace poco salió en un periódico hace poquitos días ese tema que algunos lo han agarrado todos los días hay tantos cadáveres en la morgue ahora ahí es donde un político un político debe ser político independientemente digo yo de su color de corbata o de su color de pensamiento o de ubicación en un mapa en un tablero de sus ideas y la verdad es la verdad entonces uno oye algunos que repiten si hay y algunos periódicos en este caso fue últimas noticias no diciembre de sangre no sé cuánto primera plana bueno tienen derecho que hay libertad de expresión para entonces cuando cuando se averigua la verdad verdadera bueno como no esto es muy doloroso cada muerte es dolorosa Dios mío cada familia bueno si algunos un porcentaje hecho violento otro accidente de tránsito otro hasta suicidio otro hechos pasionales que llaman es dolorosa bueno la vida humana pues y todas sus tragedias ahora no es político verdaderamente político agarrar todo eso y decir el gobierno y mostrar unas tablas y no sé cuántos muertos y tal eso no es política eso es otra cosa yo invito a la política que hagamos política de verdad política bueno ahora yo estaba hablando del año bicentenario el 2011 el año de la independencia y fue Simón Bolívar quiero darle mucha importancia a esto en mi en mis palabras yo no voy a explicar todo esto en verdad no eso quedará aquí para la revisión de ustedes si no los voy a torturar aquí yo no vine a torturar a nadie en verdad pasaríamos ocho el año pasado ¿cuántas horas pasé? ¿ah? ocho siete claro yo pudiera pasar aquí diez más pero no ahí quedará el material para su divulgación y su estudio y su crítica y sus aportes algunos algunos elementos me parecen importantes que voy a comentar ahora yo quiero darle mucha importancia a lo que considero más importante utilizando los códigos políticos a los que me he referido importante valioso y veraz el hecho de la independencia es de Simón Bolívar la frase que por ahí la tenía tengo un ayudante de Biscucuy que es muy bueno el teniente Escalona de los montes de Biscucuy gracias Escalona fíjense a nadie le recomiendo ser ayudante de Chávez ustedes saben que Simón Bolívar bueno andaba con la espada desenvainada de batalla en batalla pero además convocando congresos instalando congresos redactando leyes tratando de crear instituciones instituciones sólidas instituciones este libro me lo traje porque es uno de esos libros que 40 años tengo con este libro me lo regaló el doctor Masey paisano de Sabaneta pero que él vive aquí en Caracas y yo de Cadete lo visité por allá en Prados del Este y de su biblioteca me regaló este buen libro El Libertador y la Constitución de Angostura de 1819 en esto pasó Simón Bolívar la vida batallando batallando estudiando estudiando proponiendo proponiendo y ya al final casi al final de los finales para él en su vida física pues convocó el Congreso de Colombia que se instaló en enero de 1830 y en su discurso él termina yo varias veces he dicho esto he repetido esta frase pero hoy quiero repetirla de nuevo así como aquí repetí hace ya casi 13 años la frase con la que Bolívar comienza su discurso de Angostura dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que esta ejerza su voluntad absoluta 11 años después en otro Congreso el último que le tocó instalar y en el que cifró él sus esperanzas de salvar la patria y designaron a Sucre el Abel de Colombia presidente de aquel Congreso al que Bolívar llamó admirable el Congreso admirable pero no fue admirable ni nada terminó igual fracasando Sucre vino acá prefirió renunciar a la presidencia del Congreso y se ofreció para venir a hablar con José Antonio Páez a Caracas y lo autorizó el Congreso y entregó la presidencia y se vino en una comisión no le permitieron pasar del Táchira mandó Páez un ejército y Sucre dijo no no quiero más guerras entre hermanos y se devolvió no quiero más sangre y prefirió como Cristo Monseñor derramar la propia estaba cansado ya de sangre de hermanos es de Sucre la frase ayer estaba lloviendo a Rafael Correa ese gran sucrista bolivariano y alfarista recibiendo al presidente Ahmadinejad que aquí algunos se molestaron porque vino Ahmadinejad si viniera Obama que dirían los que se molestan con la llegada de Ahmadinejad aplaudirían a Obama y le darían el premio no se cual y no se cuanto a el que es responsable no se cuantas guerras y ahora están amenazando incluso con guerras atómicas que nos amenazan a todos una amenaza de verdad el imperio norteamericano una amenaza para el mundo no conocen a Ahmadinejad es un buen hombre es un buen hombre yo lo conocí cuando era alcalde de Teherán de Teherán no es ningún fanático religioso como como tampoco lo es el anterior presidente iraní nuestro amigo también Mohammad Hatami Hatami es un religioso Ahmadinejad no 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 es ayatola no es religioso es musulmán por supuesto solo que Irán desde que comenzó la revolución islámica bueno está amenazada por el imperio y ahora sin ninguna prueba no hay ni una prueba lo acusan de estar haciendo una bomba atómica pero ¿cuántas bombas atómicas tiene Israel? ¿te dan cuenta? por eso la verdadera política requiere veracidad veracidad ¿de qué lado está la verdad? aunque no nos guste aunque no estemos muy de acuerdo con ella pero yo estaba viendo ayer a Correa recibir como lo que es un presidente de un país independiente recibir a Ahmadinejad y estaba recordando cuando Correa me hablaba porque es estudioso de la historia también de aquella ocasión en la cual tropas peruanas al mando del general Lamar invadieron el Ecuador es decir invadieron la gran Colombia Bolívar en Bogotá el Perú de aquel entonces quería adueñarse de Guayaquil y de Quito y sumarlo al Perú entonces Bolívar mandó no sé cuántas cartas y no no se retiraban los peruanos entonces mandó a Sucre con un ejército y Sucre fue y trató y envió emisarios a hablar con su viejo amigo Lamar Lamar el de Ayacucho el mismo Lamar de Ayacucho el mismo Sucre de Ayacucho de cuatro años antes entonces ahí la última carta que le manda Sucre a Bolívar le dice no hay más alternativa vamos a la guerra pero voy llorando a esta guerra y espero que sea mi última guerra porque aquellos soldados de allá fueron mis soldados de Ayacucho imagínate aquí no quiso y se devolvió pues además que no traía ejército él venía con un pequeño una pequeña comitiva Sucre no lo dejan entrar de allá de San Cristóbal San Brano tú eres de por allá ¿no? Iri está por ahí de allá no la dejaron entrar no lo dejaron del Táchira pues en ese discurso que Bolívar lanzó ahí en enero de 1830 termina diciendo esto con Ciudadanos Dios dice me ruborizo al decirlo la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás el único bien que hemos adquirido a costa de los demás punto pero ella la independencia nos abre la puerta para reconquistarlos a los demás bajo vuestros soberanos auspicios al Congreso con todo el esplendor de la gloria y de la libertad y realmente eso es lo que es así lo creo con Bolívar la independencia es el más supremo bien que pueda tener un pueblo que pueda tener una república que pueda tener un estado yo como jefe de estado como jefe de gobierno mientras esté aquí me plantaré y plantaré cara en defensa de la independencia nacional la independencia de la patria la independencia de Venezuela nuestra amada patria nuestra tierra nuestro sueño más grande nuestra canción sublime nuestro reto nuestro reto gigantesco Venezuela 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 el amor más grande que podamos tener entre pecho y espalda la patria la patria la patria la independencia de la patria no tiene precio independencia independencia diez años antes el mismo Simón Bolívar en carta a Santander desde San Cristóbal por cierto y esto lo hace Bolívar le escribe a Santander en aquel contexto o en el contexto aquel cuando estaban acercándose a conversar habían comenzado los diálogos buscando la paz con España y era Sucre por cierto el gran negociador el gran diplomático de aquel proceso que concluyó con la firma del tratado de armisticio y regularización de la guerra y el abrazo de Bolívar y Morillo allá en las montañas de Trujillo 1820 en ese proceso Bolívar recibe un enviado de Morillo y le escribe a Santander y le dice entre otras cosas hagan ustedes allá un discurso en la Gaceta elogiando esta respuesta la que él le dio en lo que tiene de no admisión de negociación alguna sine qua non de la independencia diciendo que este es el voto unánime de toda Colombia libre y que nuestra aquí aquí viene la frase y que nuestra divisa en lo futuro debe ser independencia o nada independencia hace poco en diciembre estaba leyendo 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 un libro que conseguí por allá sobre Juan Vicente Gómez Gómez es el libro de como se llama Dios José Vicente Tomás Polanco Alcántara Juan Vicente Gómez tú conociste a Gómez José Vicente ¿no? casi casi no que te diga viejo estamos igualados ya mira yo no hay cabello bueno me está saliendo el cabello pero no se me están churrucando no porque me preocupa porque van a decir que me dicen un derris porque hay gente que me andes casando a mí mira y cualquier cosa que yo que si no se está moviendo mira el tipo está moviendo más el brazo izquierdo el derecho lo tiene inmovilizado y tal y lo escriben ahí el otro día me puse una chaqueta una chaqueta verde de esas militares de servicio de las que uno usa en las noches ¿no? para montar guardia para el frío entonces me trajeron una chaqueta que no era la mía apareció una chaqueta muy grande no sé si era del almirante Molero que me la mandó ¿no? entonces me quedaba muy me queda muy grande ya la tengo entonces escribieron por ahí algunos ¿te das cuenta? carga una chaqueta para que no se le vea no sé qué aparato un aparato que se pone porque no puede respirar y está respirando por aquí por una costilla está bien yo lo que hago es reírme reírme entonces sí cabello José Vicente y yo estamos igualados me has invitado a tu programa voy de nuevo ¿cuándo grabamos? el miércoles bueno grabaremos José Vicente hoy la otra semana ¿no? bien hay que recordar José Vicente Rangel en Yare porque ahí si es verdad ah cuando aquí había plena libertad de expresión yo me acuerdo cuánto nos costó grabar ese programa mira con una camarita chiquitica eh que un cura no voy a decir su nombre como que fue Diego Padrón me parece que fue con señor Padrón que desde aquí lo felicito él no me quiere mucho pero le respeto ha sido electo presidente de la ¿cómo se llama? conferencia Episcopal venezolana el monseñor Padrón iba mucho a bueno no mucho fue varias veces aquí al cuartel San Carlos con Moronta con Mario Moronta que también fue electo ahora segundo vicepresidente de la conferencia le saludo desde aquí con todo respeto en verdad todo respeto allá estuve hablando le dije al nuncio su eminencia con el cardenal de Nicaragua que era muy fue un gran adversario del sandinismo y ahora está allí no es que sea sandinista pero yo cada vez que voy por allá un acto de estado ahí está Monseñor Obando y da sus discursos respetando las decisiones del pueblo de Nicaragua y apoyándolas además y abogando por lo que debe abogar Obando Obando y bravo entonces una camarita que me parece que fue Monseñor Padrón no estoy seguro Monseñor no se vaya a poner bravo conmigo no, no, no no fue Padrón pero un cura metió en la sotana una camarita para grabar y grabamos José Vicente hoy en una celda en Yare y te hicimos llegar en la casa el video le prohibieron transmitir la entrevista ¿ustedes recuerdan eso? ¿alguien recuerda eso? cuando aquí había democracia libertad de expresión y todo aquello y después grabamos otra en el hospital militar otro cura en la sotana metió la camarita ¿por qué tú tienes esa red de curas? no José Vicente que funciona yo recuerdo clarito y Laura Sánchez amiga periodista que en paz descanse bueno ella entró también y grabamos otro programa también lo prohibieron ¿no? el segundo también lo prohibieron los dos un tribunal militar ordenó bajo amenaza al canal de televisión Televen de que no podían transmitir la entrevista con aquel preso pues ahora si tú quieres todos los días hacemos una para desquitarnos bueno si te deja Camero ¿no? ¿verdad? a lo mejor no lo deja Camero todos los días en Televen que van a decir que dirán mis amigos del country no pero vamos a grabar porque me invitó José Vicente a un programa comenzando el año y vamos a hacerlo ahora la independencia la independencia Gómez después del siglo XIX pues el siglo XIX fue terrible terrible porque si bien es cierto que como lo dice Bolívar aquí en su discurso de 1830 de enero la independencia es el único bien que hemos conquistado a costa de todos los demás pero esa será la puerta abierta lamentablemente la puerta se cerró se perdió la independencia y así llegamos al siglo XX hubo hubo por supuesto distintos distintos momentos en la vida nacional ahora cuando se le puso como punto final a las luchas por la independencia fue cuando comenzó el gobierno de Juan Vicente Gómez así lo creo y hay bastantes pruebas para argumentar esto Castro enfermo golpe de estado diciembre 1908 y a los pocos días llegaron las naves yanquis a la guaira y desembarcaron y a los pocos meses las concesiones petroleras por 50 años y comenzó a instalarse o comenzó a convertirse Venezuela en una colonia una colonia plena aquí los gobiernos hacían lo que decía el imperio yanqui y sobre todo para manejar la razón más grande de toda el manejo de la gran riqueza petrolera venezolana miren una de las cosas que este año logramos como producto de haber recuperado la independencia ya hace varios años y de todo el esfuerzo científico tecnológico humano financiero nosotros logramos demostrarle al mundo que la faja de Lorinoco es la reserva de petróleo más grande de este planeta claro que eso lo sabían hace tiempo ya en el norte y aquí lamentablemente en este mismo lugar Ali debe estar por ahí camarada Ali Rodríguez dentro de poco te vas te vas pero volverás Ali se va a asumir una tarea de las más importantes que en su vida pueda haber asumido así lo sé y así lo sabes tú secretario general de la unión de naciones suramericanas a partir del mes de mayo Ali bueno y Ali Aristóbulo y Velázquez como que eran los tres diputados como es que los llamaban ustedes los tres mosqueteros no sé yo recuerdo bueno y Pablo Pablo también era diputado yo recuerdo que de aquí salió Pablo con 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 Olavarría que en paz descanse porque había tanta libertad aquí que Olavarría apareció en un discurso como hoy de presidente el presidente como que era Luis Herrera apareció por ahí sentado Olavarría y lo andaban buscando para meterlo preso y al terminar el discurso Olavarría se le agarró como que fue al fiscal y salieron por ahí corriendo para que no lo agarrara la policía eso fue un show yo lo recuerdo clarito porque yo estaba entonces en Fuerte Tiuna y nos reuníamos nosotros por ahí en las madrugadas con muchos amigos a los que les debo decir que a todos y a todas independientemente de los caminos que hayamos tomado aquí lo recuerdo con afecto de aquellos años con afecto con verdadero afecto verdadero afecto ahora Pablo es precandidato él también quiere la banda diputada Machado bueno Pablo es candidato Pablo no es diputado no no es diputado está más libre está suelto ahora parece que no lo querían aceptar yo me alegré mucho cuando por fin lo inscribieron de candidato porque no recogió la plata pagó la mitad y está endeudado bueno ahora allá está la chiche maná obré chiche entonces eh recuerdo que aquí mismo con 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 los votos en contra de ustedes que eran la fracción de la causa R de entonces recuerdo pero aquí se aprobó que año fue eso la apertura petrolera la entrega del país pues cuánto nos costó recuperar la independencia ahí está la faja del orinoco sólo un gobierno independiente sólo una república independiente pudo haber logrado lo que logró esta república este gobierno y este pueblo recuperar la faja petrolífera del orinoco de la mano de las grandes transnacionales y del imperialismo ahí está el petróleo esta caja para qué será a las láminas no las láminas están aquí mira si quítame eso de eso gracias al ministro Ramírez por haber haberme ayudado aquí fíjense este es el petróleo el crudo pesado de 8 grados a pi miren ustedes como la propaganda esa de la mayonesa no la salta de tomate y espera y espera y espera no pero ahí va mira parece como melcocha pero es petróleo Irán tú sabes acuerdas que decían que no que no era petróleo había toda una tesis de que era bitumen y que por tanto había que negociarlo pues al precio del carbón con eso me conseguí yo el Miraflores y además convenio convenio ya firmados por la república el gobierno anterior y aprobado por el congreso de aquella época una entrega del país y yo recuerdo aquel señor que fue embajador de los Estados Unidos aquí con el que yo tuve una buena relación y muchas discusiones pero siempre a puerta cerrada y con respeto siempre eran los tiempos de Clinton con ese gobierno hubo una relación de muchas diferencias pero respeto al menos en lo formal lo diplomático como se llamaba aquel señor John John Maisto o Maisto y todas las delegaciones que vinieron del fondo monetario a exponer y yo fui allá al fondo monetario a la sede del fondo monetario era aquel señor Candesús Michel Candesús allá fui a responder preguntas en más de una ocasión me provocó pararme y salir pero dije no yo voy a aguantar yo voy a exponer mis razones nuestras razones pero que era lo que no eran bueno tú eras canciller José Vicente algunas algunas reuniones esas tú me acompañaste tú fuiste conmigo a la OMC te acuerdas casi que nos corren de ahí yo sentí que nos iban a correr de ahí cuando vi la cara de los señores cuando yo estaba hablando y no esto nos van a sacar de aquí no llegaron a tanto ahora pero era aquello de que mire presidente piénselo bien usted no usted no puede permitir que eso se haga porque si no bueno bueno Venezuela no va a tener acceso al crédito que tanta falta le hace Venezuela se van a retirar las inversiones Venezuela va a dejar de ser un un país seguro para los inversionistas no, no, no usted no puede hacer eso hablando de la faz del orinoco de la nueva ley petrolera que estábamos ya redactando y ellos conocían algunos detalles pues buscando fórmulas pero en el fondo todas aterrizaban en mantener la apertura petrolera y yo les digo arañero de sabaneta como soy que cada vez que iba a esas reuniones y los oía ellos lo que lograban era el efecto contrario yo concluía no, ahora con más razón porque ahora entiendo más de qué se trata esto ahora entiendo más de qué se trata miren aquí está crudo pesado en el proceso va saliendo estos subproductos entre otros azufre va saliendo de aquí va saliendo coque coque petrolero con este coque por ejemplo miren ahorita estamos haciendo con China es Rafael un estudio con unas empresas chinas para la generación de electricidad y son montañas y montañas de coque porque ya nosotros estamos por encima de un millón de barriles de este petróleo estamos produciendo más de un millón de barriles en la faja del orinoco y estamos extrayendo bueno toneladas y toneladas de coque de azufre y después miren como queda casi gasolina miren así queda este es el petróleo mejorado crudo este es crudo mejorado de 33 grados API pero pudiéramos llevarlo a más incluso lo hacemos a la carta como tú lo quieras te lo hacemos ¿sí? como tú quieras te lo hacemos lo quieres a 28 a 30 33 ¿cuál es el otro? 40 claro 40 es casi gasolina ya Rafael le quita trabajo a la refinería oye que no es Pastor Maldonado Pastor Maldonado te saludo y en ti a toda la juventud venezolana Pastor éxito Pastor ahora ¿cuánto de este petróleo tenemos nosotros de reservas probadas la más grande del mundo? el año 2011 incorporamos un nuevo una nueva cantidad de reservas probadas para llegar a casi casi 300 mil millones gracias casi 300 mil millones exactamente son 297 mil aún cuando el gobierno de los Estados Unidos hace un año aproximadamente fue o dos años ellos publicaron un informe allá afirmando que en la faja del Orinoco hay el doble de reservas de las que nosotros mismos reconocemos claro ellos tienen más tecnología que nosotros por ahora nosotros nos quedamos con la cifra conservadora de esos 300 mil pero pudieran ser más de 500 mil millones de barriles de crudo ahora miren si ustedes hacen un ejercicio como yo lo hice antenoche y asignamos valores constantes a ese crudo póngale 100 dólares el barril supongamos que se mantuviera constante el precio allí hay y supongamos que el presupuesto nacional se mantuviera constante calculándolo a como está el presupuesto del año 2012 allí hay una riqueza que si tú le buscas la equivalencia en dólares digamos en dólares es valga la redundancia equivalente al presupuesto nacional enunciado de esa manera en el ejercicio para más de 400 años esa es la riqueza que tenemos ahí para que tengamos una idea más de 400 años solo el petróleo no metamos el gas no metamos el gas que ya lo estamos descubriendo porque eso es otra cosa le decían no ahí no hay gas porque como es bitumen ahí eso no produce gas bueno ya hace poco vimos una planta una planta que está generando 70 megavatios algo así como 74 megavatios que está funcionando con el gas de la faja son los primeros volúmenes de gas que estamos extrayendo de la faja petrolífera de Lorinoco bueno entonces por eso es que es tan importante y quiero he querido hacer énfasis en la tremenda importancia que tiene no solo para nosotros querido Aristóbulo querida Blanca Darío María Corina Irán compañeras compañeros no solo para nosotros que hoy vivimos aquí sino para los que aún no han nacido incluso los que nacerán mañana los que nacerán dentro de 20 los que nacerán dentro de 30 la importancia suprema que tiene conservar la independencia nacional la independencia de la patria la independencia por encima de lo que sea por encima de lo que sea por encima de nuestras diferencias de nuestras confrontaciones independencia y si algo habrá que reconocerle cuando nosotros seamos polvo de de la sabana y de los caminos a esta revolución yo le reconocería en primer lugar haber logrado de nuevo la independencia nacional la independencia nacional bien bien fíjense que estamos ahorrándonos páginas una vez ese año bicentenario dice aquí en el capítulo uno de este libro que lo dejaré para su análisis lo siguiente 2011 el año bicentenario en la era bicentenaria porque no es que solo fue el año bicentenario estamos en plena era bicentenaria yo recuerdo hace algunos años cuando fundábamos impulsados por por el dolor y por el amor que es más grande que el dolor y que todas las otras cosas el amor impulsado por ese dolor pero por ese amor un grupo medio loco de jóvenes muy jóvenes empezamos a crear unas células inspirados en otras cosas y en otros procesos y en otros hombres y mujeres y en otras ideas o en otros tiempos y así nació en el seno del ejército nacional un movimiento que fue primero una semillita allí y bueno el que quiera condenarnos condenenos pues está bien pero a los que nos condenan bien pudiera uno señor general mayor general Euclides Campo Aponte quien era alférez cuando yo lo juramenté para aquellas primeras células el toca arpa entonces teníamos un grupo de de arpa cuatro y maraca y casi todos ellos terminaron en aquel movimiento de muchachos que no sabíamos muy bien ni para donde íbamos ni nada solo que había que hacer algo era como dice Nietzsche quizá un signo precursor un signo precursor un llamado de una voz en la distancia entonces le pusimos el nombre de 200 en el nombre le pusimos 200 porque estábamos entrando en la era bicentenaria el nacimiento de Bolívar 1983 ¿tú te graduaste fue en qué año Campo? 80 82 ¿verdad? sí claro nosotros habíamos comenzado ya en los 70 al final de los 70 realmente comenzamos a formar a discutir pero ya de manera vamos a decir formal con juramento y todo fue el año bicentenario de Bolívar del nacimiento del padre Bolívar y asumimos que entrábamos en la era bicentenaria y bueno aquí vamos por eso yo los invito a ustedes y nadie se vaya a cansar para el 2030 al 2030 yo les invito para el bicentenario de no exactamente de la muerte de Bolívar aun cuando así fue pero es mucho más que la muerte de Bolívar mucho más mucho más es un símbolo 1830 la independencia y todo lo que aconteció en aquel año terrible y el 17 de diciembre el bicentenario de muchas cosas pues sobre todo de la independencia de la patria nueva y esa patria nueva será la patria socialista socialista porque el socialismo es el socialismo es la única manera de que podamos construir una patria democrática una república democrática de verdad democrática donde el poder sea del pueblo democrática poder del pueblo el poder popular en ese camino andamos solo que apenas estamos comenzando 200 años pues del nacimiento de la república dice la página número 6 de este libro voy por la 6 con la frente en alto celebramos esos 200 años del nacimiento de la república hay que recordar que este 2011 el pueblo se volcó la sociedad toda se volcó unos más unos menos a las celebraciones que fueron planificadas desde el gobierno desde la república desde el estado en el plano nacional y en los planos regionales también y fue en esos días cuando lamentablemente no pude continuar al frente en la primera línea de la batalla como me acostumbré desde hace mucho tiempo mucho antes de estar cumpliendo con estas funciones o este rol que la mayoría de ustedes me ha asignado fue muy doloroso para mí no haber podido estar por ejemplo en el desfile del 5 de julio que el gran desfile cívico-militar pero sin embargo gracias a Dios y a la extraordinaria atención científica médica y humana que recibí allá en la patria de Martí y en la patria de Fidel y nuestra también gracias a Dios pude estar al menos pude llegar a Caracas aquel 4 de julio amaneciendo el 4 de julio y acompañarlos en aquellas magnas celebraciones no solo el desfile militar sino todo todo lo que en Caracas 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 se celebró y en toda Venezuela inauguraciones música alegría júbilo felicidad de un pueblo un pueblo que se reencontró consigo mismo con su espíritu con su alma con su patria y que se reconoce ese pueblo hoy como esencia de la patria es el pueblo la esencia de la patria y así se reconoce en nuestro pueblo y cada día será más así lamentablemente no pudimos cumplir con el compromiso para el 5 de julio de la cumbre de la comunidad de estado de América Latina y del Caribe y eso que casi fue casi fue a lo mejor la causa de de males mayores que han podido golpearme pues porque yo venía yo venía ya en verdad con un malestares y en más en más de una ocasión tuve que disimularlo o recibir un tratamiento especial una inyección para calmar un dolor pero yo no quería hacerme los exámenes me dejaba hacer los exámenes hasta un límite porque estaba esperando julio yo sacaba mi cuenta no esa cumbre de la CELAC como vamos a tomar esa cumbre hablé con Lula recuerdo y con otros compañeros pero en verdad la situación se iba complicando 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 hasta que bueno no no se podía aguantar más y recuerdo a Fidel y su su reflexiones Chávez la cumbre es muy importante pero más importante es la vida la cumbre puede esperar y fue así como ocurrió en La Habana lo que ocurrió que por cierto algunos sectores aquí mismo se dio un debate que yo no dejé de verlo allá ¿saben? que si tenía que regresar o si no entregar el gobierno que no podía desde allá gobernar yo disfruté mucho esos debates y distintas posiciones que respeto todas pues respeto todas ahora y todo aquel debate juristas como Escarra ahora nuestro procurador pero recuerdo tus reflexiones acá sobre sobre que yo no podía firmar una cuenta un decreto en La Habana etcétera porque no era subordinar el país al mandato de Cuba y no se que más un día bromeando le dije a Fidel mira mañana voy a firmar unas cuentas voy a irme a la embajada venezolana en La Habana porque como eso es territorio venezolano a ver que dicen no lo hice no, no en verdad no lo hice pero bromeando ¿no? bromeando pero bueno fue bueno aquel debate fue bueno porque nuestro pueblo ve oye siente y evalúa pues evalúa ¿no? los razonamientos de los políticos de nosotros los políticos y el debate y los argumentos luego vino o viene en mi exposición después de esta referencia a lo que considero muy muy importante la independencia y los 200 años pero que son 200 años de batalla por la independencia que ahora tenemos y que aún no es plena porque la independencia como situación como un estadio determinado tiene muchos ámbitos y es una variable o más bien un conjunto de variables una ecuación pudiéramos decirlo hablando en el idioma con que Dios creó al universo según Pitágora la matemática la independencia política la primera a la que me he referido sobre todo la independencia política la independencia de la república la independencia del estado la independencia de las instituciones la independencia de la nación pero también sabemos que hay otros ámbitos de la independencia que requieren una lucha mucho más larga mucho más profunda la independencia cultural por ejemplo esa batalla hay que darla pero hasta la médula hasta la médula otra vez recuerdo a Víctor Hugo y los miserables y como no lo dije ahora digo las dos cosas de una vez para los que nos condenan por esto o por aquello recuerdo en los miserables y aquel diálogo entre el obispo bienvenido mi riel y el viejo revolucionario aquel que moría y el obispo le dice y por qué el 92 y por qué la sangre derramada y por qué aquello lo emplaza y el viejo moribundo le dice ah señor obispo ya sabía me imaginaba que por ahí me iba a atacar usted es decir dice es decir plantea 500 años tenía formándose la tormenta 500 años formándose la tormenta y ahora usted me va a acusar vamos a acusar al rayo igual pasó con nosotros años y años de tormenta de aquí las huellas frescas todavía de aquella tormenta algunas huellas nada más y surgió el rayo condenan al rayo bien adelante los condenadores de rayos que se niegan a ver las causas del rayo y las tormentas pero también también en los miserables se consiguen cuantas otras reflexiones profundas sabias hablando de la independencia cultural Alito que insiste tanto en esto la lucha cultural no he dicho ideológica fíjense no cultural porque todavía recordamos aquella frase o frases como aquella los mayameros Tabarato dame dos el norte american way of life con todo nuestro respeto al modo de vida norteamericano pero es que nosotros bueno nos bombardearon y nos siguen bombardeando con un modo de vida que no es el modo de vida de unos de unos seres humanos de una sociedad de un pueblo no es es decir los valores del capitalismo desmoronan la conciencia humana los valores del capitalismo desmoronan la ética la moral humana pervierten a los pueblos pervierten a las sociedades decía nada más y nada menos que Albert Einstein el capitalismo decapita lo humano lo decapita y agrega solo el socialismo dice Einstein judío además y lo digo con todo respeto al pueblo judío porque no es lo mismo el pueblo judío que el estado de Israel son dos cosas muy distintas son dos cosas muy distintas por cierto fíjense ustedes estaba esta mañana leyendo unas declaraciones de uno de los candidatos de los precandidatos pero no los de aquí los de allá con los de aquí no me voy a meter allá un precandidato Soto Roja de allá de Estados Unidos republicano ustedes saben que ayer antier ayer le pusieron una bomba y mataron a un científico iraní científico nuclear iraní entonces dice un candidato o precandidato republicano en Estados Unidos dice maravilloso que maravilloso y aspira a ser presidente de los Estados Unidos está como aquel líder ese sí yo creo que es un fanático un líder evangélico norteamericano aquel que dijo que a Chávez había que matarlo pues que era mucho más barato que una guerra contra Venezuela y que matara a Chávez más barato porque Dios así lo quiere un fanático un loco han debido ponerlo preso de una vez allá porque llamar a matar a cualquier persona ya es un delito no señores abogados ya es un delito no escarra que alguien llame a matar a otro sea quien sea este no es Mauro de Catia Mauro como está el Magallanes Mauro parece bien mal como que está el Magallanes viejo Mauro Mauro de Catia bueno entonces terrible no es como uno incluso la primera reacción que uno tiene aquí en el alma es no creer decir no esto es un invento de alguien no pero yo llame a Nicolás para verificarme si este caballero dijo esto maravilloso que los estén matando a todos ese pobre ser humano que fue asesinado con una bomba es un científico experto era en energía y entre otras energías energía atómica ah significa entonces que aquí hay como 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 aquel agente secreto de su majestad británica el de las películas como se llama James Bond licencia para matar donde sea a quien quiera y como quiera James Bond ese es el mundo que queremos ese es el mundo de la locura por eso aquí con todas nuestras diferencias compatriotas de la oposición compatriotas del gobierno pueblo todo que nadie caiga en provocaciones violentas vamos amarrarnos a la paz a la paz a la paz a la paz digámonos lo que nos digamos digámonos lo que bueno a mi no me dicen de todo siganme diciendo lo que ustedes quieren yo no le voy a caer en provocaciones o como dice la canción esta no me vas a provocar no me vas a provocar la canción es buena hay que darle un premio al señor Ramos que merece un premio tremenda canción aunque no es de él la música él puso la letra que compartir el premio bueno entonces no nos dejemos provocar no nos dejemos provocar miren hemos venido transitando un camino difícil y aquí estamos en un país en un país en un país que va enrumbado hacia destinos superiores con todos los problemas que tenemos de los cuales yo asumo y siempre he asumido la responsabilidad que me cabe y más allá monseñor padrón por ahí leí que parece que él dijo parece porque lo leí fue en la prensa uno tiene razones a veces para o muchas veces para no confiar en lo que dicen algunos periódicos pero monseñor padrón según algunos diarios dijo ayer en alguna entrevista que salió hoy que Chávez debería pedir perdón yo no tengo problema yo donde tenga que pedir perdón por algo lo pido perdón ahora ojalá algunos otros reconocieran fallas y tuvieran también la capacidad de pedir perdón ojalá pero hay algunos con una prepotencia tal que no no me culpen de nada yo soy inocente de no nada el golpe de abril no yo iba pasando por Miraflores y entré a firmar no sé qué por ejemplo 4 de febrero yo levanto la mano del primerito desde hace 20 años la estoy levantando soy el responsable o uno de los responsables uno 27 de noviembre Farinha que está ahí ¿verdad? William Farinha por ejemplo y en esa responsabilidad bueno es compartida 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 y asumamos nuestras responsabilidades nuestras responsabilidades luego al tema cultural la independencia cultural yo por eso me emociono tanto cuando veo a esa juventud nuestra que canta que baila ahí están los niños bailando joropo ahí están las muchachas bailando el San Benito nuestras raíces nuestras raíces compartidas con las raíces universales de lo humano de la humanidad estos niños tocando el violín tocando la canción sublime esa Venezuela nuestra cultura nuestra identidad independencia es de Víctor Hugo la frase también en los miserables creíamos haber cambiado el mundo si ciertamente dice el personaje aquel desmontamos los molinos los viejos molinos los desmontamos los tumbamos pero el viento que los movía seguía soplando el mismo viento el cambio cultural alguien dijo que no hay nada más conservador que una revolución pareciera una contradicción pero es que una revolución debe asentarse en los valores primeros y primarios de una patria de una república de un pueblo conservar nuestros verdaderos valores conservarlos recuperarlos fortalecerlos nuestros verdaderos valores la independencia pues 2011 años de independencia y y de avances en la independencia hoy no solo conmemorar la independencia en el pasado y yo invito a todos vuelvo a insistir en esto a que sigamos aportando nuestro esfuerzo para continuar fortaleciendo la independencia nacional en todos los ámbitos de la vida del país luego luego sabemos ya lo dije como fue desmontado el proyecto nacional original y nos quedamos sin proyecto el siglo 19 el siglo 20 y llegamos luego a la a la era democrática hace poco estaba conversando yo con mi tío Marcos Chávez que ya ya pasó los 80 años y el viejo Romulero fíjate Romulero adecuado desde chiquito pues mi tío Marco claro cuando aparecimos nosotros me dijo yo sigo siendo Romulero pero estoy contigo mi tío Marco Chávez a Carreño tú conoces a Marco Chávez lo vi ahí ahora el 31 estuve un rato con él y yo le estaba preguntando tío Marco yo recuerdo que era bueno muy niño pero a nosotros nos llevaron en un camión de esos de baranda a ver una vez que vino a Varina Romulo Betancur si era como el año 61 él recuerda vagamente pero a mí nunca se me olvidará porque era un niño nos montaron ahí de sabaneta vinimos a Puente Páez la carretera negra decía uno vamos para la carretera negra y llegamos a la carretera negra y pasó Betancur es que no se me olvida la pipa de aquel hombre y su traje blanco impecable un liqui liqui eran aquellos días de la reforma agraria así llamada aquellos días en los que aquí vino el mismísimo John Fitzgerald Kennedy yo me conseguí por allá un señor en Carabobo que me dijo Chávez no me quites esta tierra no te la voy a quitar chico no me dice que tú vas a expropiar todo no chico que a mí me entregó esta parcela y tiene su parcela John Kennedy yo le digo tú me estás mamando gallo a mí no me la entregó Kennedy no te metas conmigo le digo no chico tenía unos cochinos ahí una pequeña parcela ¿qué le divino aquí? y me imagino que al lado Betancur entregaban tú no habías nacido blanca ¿no? pero tú lo recuerdas porque has estudiado la historia de acarigüe de portuguesa llegó la democracia alguna corriente histórica dice que Betancur Betancur que había sido comunista como se sabe el Che Guevara conoció a Betancur en Costa Rica y escribió una carta que por ahí está y donde dice que donde dice que que conoció a un venezolano tal que dice que es revolucionario pero que no le pareció y era Rómulo en Costa Rica ya andaba el Che recorriendo estos mundos poco antes de llegar a Guatemala 1954 cuando invadieron Guatemala y derrocaron a Jacobo Arbenz mi querido embajador y compañero de armas Erick Molina embajador de Guatemala en Venezuela me vi con el presidente este es un ejemplo yo conocía el presidente electo de Guatemala yo lo conocí Aristóbulo cuando me sacaron del Palacio Blanco señalado de conspirador por culpa de Pablo Medina Aristóbulo fue por culpa de Pablo habló más de la cuenta en una reunión y entonces me llamaron allá al comando del ejército y entonces me dice ¿usted conoce a esta gente? el primero que sacan es a Velázquez Andrés Velázquez no, no lo conozco ya yo lo conocía claro y este Pablo Medina tampoco lo conozco y Aristóbulo toda la plana mayor de la causa R porque Pablo se puso a hablar en Paraguay por además con unos oficiales y había un infiltrado ahí a pesar de que yo se lo había dicho Pablo es bueno que antes que ustedes se reúnan con militares activos consulten con nosotros que conocemos el mundo militar entonces Pablo se reunió en Paraguay lo llevaron una emboscada pues y habló más de la cuenta y pum me sacaron de aquí me mandaron a Guatemala mañana tiene que estar en Guatemala bueno me voy me fui allá conocí era uno de nuestros compañeros en el centro de estudios militares por ahí está Eric no está ahí se fue salió el embajador de Guatemala es mi compañero de curso Eric militar de Guatemala está Eric gran amigo mío hace muchos años entonces eh Otto Pérez Molina ¿verdad Eric? estaba allá en el centro de estudios militares estaban en guerra plena guerra dura guerra de Guatemala ahora esa guerra venía desde la invasión yanqui a Guatemala en 1954 estaba yo naciendo pues junio del 54 fue una guerra dura dolorosa ahora me dio mucho gusto saludar por segunda vez porque él vino aquí a Caracas a la cumbre de la CELAC estaba recién electo y vino y conversamos el general Otto Pérez ahora en Managua estuvo también mañana es su toma de posesión yo no voy a poder llegarle a la toma de posesión señor embajador cuánto me gustaría ir a Guatemala a la toma de posesión del general ahora presidente pues Otto Pérez Molina ahora que con Daniel Ortega él quiere trabajar juntos claro independientemente de la idea política o la situación interna de cada país tenemos que avanzar en la unidad de nuestros países este año que pasó desde el punto de vista de la política internacional reconozco el gran esfuerzo y los grandes logros de mi canciller Nicolás ahora se va de candidato a gobernador y Elías se va también me van a dejar solo aquí y Tarela y Sammy se va también Ali se va también Ali pero para allá para la UNASUR bueno pero Nicolás fíjate cómo se va a un lado de ti que el autobucero qué vergüenza tremendo canciller Nicolás de la Concepción no es Maduro Moros pero miren uno de los logros del año 2011 fue en política internacional y esto es de lo más importante haber bajado las tensiones con la hermana Colombia con el gobierno de Colombia haber bajado las tensiones que llegaron a su máxima expresión yo no yo no sé por qué todavía hay algunos venezolanos que me acusan es a mí culpa Chávez culpa Chávez no Chávez es el culpable de la de la de la deterioro de las relaciones con Colombia el discurso del presidente es agresivo el presidente pero ahí está la verdad no cuesta nada reconocerla si es que se va a hablar del tema reconocer la verdad y si no mejor no se hable yo recuerdo cuando el doctor Caldera en su gobierno su último gobierno yo andaba allá en la calle y andábamos bueno una confrontación algunos aquí deben recordarlo pero yo recuerdo cuando en algún momento Caldera recibió a Cardoso al presidente de Brasil y firmaron unos convenios y tal recuerdo que me preguntaron dije que bueno que bueno que el gobierno de Venezuela está mirando hacia el sur lo recuerdo clarito bien porque el político debe tratar de reconocer yo sigo insistiendo en eso no es que vamos a ponernos de acuerdo en muchas cosas no no pero es reconocer comprender reconocer y hacer el juego político de manera transparente de manera veraz entonces logramos Nicolás y al presidente Santo y a la cancillera desactivar una bomba una bomba y hemos retornado a la normalidad y a las buenas relaciones y bueno y estamos dispuestos a seguirla manteniendo y fortaleciendo con todos los gobiernos ya que hablo de ese tema los embajadores señores embajadores incluyendo el gobierno de los Estados Unidos solo pedimos respeto pedimos respeto y exigimos respeto pero ese gobierno el de los Estados Unidos no respeta ustedes ah bueno acaban de expulsar sin ninguna razón uno no entiende como hay venezolanos que salen de una vez a decir que bueno que expulsaron a la consul oye que vergüenza que bueno que la expulsaron desde aquí la saludo la saludo una funcionaria no hay ninguna prueba miren ni una sola prueba de que andaba haciendo espionaje imagínense ustedes alguien dijo por allí no lo digo yo alguien dijo que el primer gran espía de un país es el embajador son los embajadores no son espías en verdad sino que cumplen una tarea de pasar informaciones a su gobierno y se reúnen un embajador se reúnen los embajadores yo no estoy ni pendiente de lo que hacen los señores embajadores porque ellos son autónomos aquí tienen inmunidad diplomática una vez me llegó una información de un agregado militar norteamericano ahí si teníamos pruebas que andaba reuniéndose con militares y pan cayó en la trampa que le pusieron unos militares nuestros lo grabaron ahí está la prueba lo expulsamos del país con razones no para que nos aplaudieran algunos como pasó en Miami la presión de los sectores de la ultraderecha que allá están esa es la razón por la cual expulsaron a la consul ahora el canciller Nicolás me ha recomendado cerrar el consulado bueno lo cerraremos vamos a cerrarlo está bien no habrá consulado en Miami alguno me recomendaba no que hay que expulsar a alguien y yo dije no 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 vamos a responder como ellos yo no tengo ninguna razón para expulsar de aquí a ningún señor consul de los Estados Unidos que tenemos varios no Nicolás ¿cuántos tenemos? hay alguna prueba de que alguno esté conspirando ¿verdad que no? no hay y ojalá nunca la haya así que yo me respeto yo no voy a responder de esa manera había una recomendación de alguna gente que se reunió para evaluar ahora lo que sí vamos a hacer es ¿cómo se llama? el cierre administrativo del consulado hasta mientras estudiamos la situación porque es injusta es atropellante es inmoral la expulsión de la señora consul que estaba cumpliendo con su obligación sencillamente con su trabajo como consul pero bueno ese es el imperio ahora algunos aquí se hacen eco de esas medidas contra que no es contra la consul es contra Venezuela no se dan cuenta algunos que es contra tu patria contra tu país contra la dignidad de tu país algunos parece que no o no se dan cuenta o lo más grave que algunos venezolanos tienen el imperio aquí en la cabeza ¿ve? tienen el imperio por dentro y como alguna vez dijo alguien aquí hace pocos años no yo prefiero de presidente a un general norteamericano después de la invasión que algunos sueñan que a Chávez ah bueno ese es el borde de la locura ya el borde de la locura ya eso no es política eso es lo que es locura bien esa fase democrática bien sabemos como degeneró lo que aquí ocurrió entre 1958 y 1998 bueno ahí está yo sé que algunos aquí incluso algunos que están aquí defienden esa época les respeto su defensa pues su derecho a defender ese pasado pero ahí están las huellas frescas muy frescas de ese pasado que nosotros conocimos lo vivimos bueno yo una buena parte yo llegué a Caracas en 1971 ya de adolescente pues cadete ya de primer año por estos días el 71 72 ya había pasado que 58 68 10 años 12 años gobernó Betancur después gobernó León ahí tiene Diosdado por cierto tiene en su oficina yo le dije oye que bueno Diosdado es símbolo de tu amplitud ahí tiene una es una una caricatura donde están todos desde desde Gómez para acá falta Gallego ahí fíjate falta Gallego falta Gallego a Gallego ¿por qué lo derrotaron? lo derrocaron recuerdo haber leído la frase de Gallego llegando a La Habana me derrocó el petróleo Mr. Danger el gran Romulo Gallego el gran escritor ADECO Acción Democrática ¿no? lo tumbaron los ADECO bueno una corriente porque había corrientes enfrentadas allí Domingo Alberto Rangel fue ADECO también yo creo que ADECO venía de AD comunista ¿no era? ¿alguien me contó eso? ADECO la de Acción Democrática y el Partido Comunista que tenían una creo que tuvieron una alianza o muchos de sus líderes venían de por allí por esos caminos bueno Betancur León Caldera ¿no? Carlos Andrés Carlos Andrés no Caldera Carlos Andrés esa fue la Caracas que yo empecé a conocer la de Caldera cuando era presidente Rafael Caldera Rafael Caldera fue a darnos la primera lección magistral aquí no hay ningún compañero mío de promoción no fue Rafael Caldera a darnos la conferencia magistral académica tú eras Alfere tú eras Alfere en ese tiempo yo era nuevo ¿te acuerdas? fue el doctor Caldera de presidente recuerdo que llegó le rendimos honores y nos sentamos ahí en una conferencia un poco fastidiosa recuerdo porque era cosas de abogados y estas cosas que no es que sean fastidiosas perdón pido perdón pido perdón los señores abogados pero él se fue por el tema del derecho y no sé qué las normas y tal y era como a mediodía se puso un poco fastidiosa la la temática pues bueno pero era el tema jurídico sobre todo ahora bien Caldera después vino Carlos Andrés cuando ganó Carlos Andrés en 1900 73 José Vicente quedó de segundo ¿no? tú eras candidato entonces yo recuerdo que Pepe que lo vi por allá era cadete y tú fuiste allá cuando yo era brigadier era candidato presidencial ahí ganó Carlos Andrés de segundo quedó Copey Lorenzo Fernández Lorenzo es el próximo presidente porque Venezuela siente que con Lorenzo seguirá fíjate que uno a ver te das cuenta te das cuenta te das nota bueno eran las canciones aquellas que se pegaban bota verde con Lorenzo que con Lorenzo la paz seguirá bueno ¿ah? ¿la qué? una rueda bueno Arturo Huzlar fue candidato en ese tiempo también tenía un partido el doctor Huzlar Pietri antes había sido Annalisa ajá bueno ve que uno yo imitaba al doctor Luis Herrera yo lo imitaba una vez me metí en un tremendo lío porque estaba imitándolo y me oyó un superior dame una chicha de la grandota arranca berroterán era una gaita que tenía no sé quién Josélo como que era bueno esos años están frescos pues ¿no está Josélo? eh para Josélo Chamo Josélo ese no es Reinaldo Reinaldo Arma el cardenal sabanero no te había visto Reinaldo qué bueno tenerte aquí Reinaldo Josélo y Simón y Simón saludo a Simón no vayas a estar pellizcando la caperucita Josélo ten cuidado caperucita Reinaldo Arma hace poco estábamos oyendo Laguna Vieja ¿en qué año fue que tú grabaste Laguna Vieja? 7-8 imagínate 78 bienvenido bienvenido siempre ¿eh? Gualberto Ibarreto bueno aquí sí yo estaba mirando lo que se paró ahorita yo dije Dios mío si ese es Gualberto Ibarreto pero no estaba muy seguro te vi que estabas cantándolo otra vez allá en los próceres cantando en los próceres cantas igualito como siempre Gualberto ¿ves? esos son los valores ¿cómo no quererlos? ¿cómo no quererlos? a Gualberto Ibarreto a Reinaldo Arma a Josélo a Simón a ellas y a ellos ¿cómo no quererlos? a Dilia Guaycarán ahí está Dilia Guaycarán la Chiche Manaure a Dilia Castillo Isabelita Aparicio ¿cómo no quererlos? ¿cómo no amarlas y amarlos? ¿eh? ah Juan Simón Juan Simón I Cristóbal Jiménez bueno fíjate Cristóbal ¿ah? Sol Moset si la por ahí la vía Sol Sol Moset un beso Sol que viva que vivan ellas y ellos ¿cómo no quererlos? mira Josélo yo hace poco le dije a mi hija yo sentí que estaba en otro mundo en otro tiempo en otra dimensión no mi vida tú sabes cómo tú sabes cómo te amamos y te respetamos y los queremos mira Armando Martínez por ahí está Armando Martínez hace poco está Armando eh compadre hace poco Reinaldo me le aparecía a mi padre que cumplía 79 años en Barinas le llegué de repente en la noche él creía que yo no iba a ir le llegué papá 79 años y le dije a Cristóbal Cristóbal consígete un arpa y llega Cristóbal y se apareció nada más y nada menos que con Omar Moreno imagínate ¿ah? y cantamos con Omar Moreno le cantamos una serenata ¿qué edad tiene Omar Moreno ya? tendrá como más de 70 años y mucho hace poco me di el lujo perdónenmelo de bailar un joropo con Adilia Castillo imagínate una guara y de cantar con Isabelita Aparicio bueno la cultura la independencia lo nuestro lo propio eso tiene que ser para nosotros sumamente importante ahora yo estaba hablando de la noche neoliberal como la llama Rafael Correa como detrás de de la formalidad democrática aquí había un congreso claro aquí había un congreso lo recordamos algunos aquí fueron diputados de esos congresos senadores José Vicente fue senador creo diputado diputado varios periodos bueno ya hablé de Ali Aristóbulo Velázquez y otros más ahí está Walter Walter Marquez mi primer embajador en la India nunca se me olvide que estaba allá en la India bueno entonces fíjense congreso pero a quien obedecía ese congreso a quien obedecía a mi siguen acusándome y a nosotros pues no a mi nada más a nosotros a nosotros a nosotros los revolucionarios a nosotros el gobierno que está aquí bueno parte del gobierno a ustedes también señor presidente de la asamblea nacional vicepresidente bueno de que aquí yo manejo todo pues miren nadie puede manejar todo nadie pobre del que lo pretenda ahora yo les apuesto pudiéramos apostar teniendo como variable de la apuesta la independencia la independencia interna de los llamados poderes del estado y la independencia en relación con los poderes externos de lo que hoy tenemos como república que llamo a fortalecer su independencia externa su independencia interna con lo que aquí hubo aquí se hicieron leyes perdón se aprobaron leyes aquí en este salón este como se llama hemiciclo que venían directas elaboradas en bufetes contratados por sectores x y o z algunas venían en inglés solo para ser traducidas al español ustedes podrán conseguir de los años 80 sobre todo los 80 leyes que aquí se aprobaron en venezuela y casi al mismo tiempo se aprobaban en quito caracas quito buenos aires o ciudad méxico que son casi iguales le cambiaban quizás la fecha por unos días y bueno caracas o quito o buenos aires pero cortadas con la misma tijera las leyes impuestas por el imperio el imperialismo pues el imperio no es cuento lo del imperio yo recuerdo por ejemplo en la fuerza armada uno para yo recuerdo que estamos haciendo un curso de estado mayor y para hacer un ejercicio no se conseguía mapas de una región determinada y tú sabes lo que nos dijo el instructor los que quieran conseguir ese mapa búsquenlo en la misión militar norteamericana que quedaba allá en Fuerte Tiuna al lado de los tanques del batallón Ayala ahí tenían los mapas que no tenía el ejército bueno mapas y no solo mapas para muestra un botón es decir durante esa etapa de 1958 a 1998 Venezuela en vez de en el marco de la democracia al menos formal conducir un proceso de recuperación de la independencia de la soberanía en contrario se terminó de pulverizar lo que pudo haber quedado de independencia y de soberanía de la era o de las eras anteriores del siglo XIX y del siglo XX y así llegamos nosotros y esa es la causa fundamental de los acontecimientos que sacudieron al país sobre todo los de mayor carga explosiva expansiva los de mayor impacto comenzando por el 27 de febrero de 1989 ¿qué fue eso? una explosión ¿cuál fue la causa? hay que recordar los indicadores de pobreza de miseria y no solo pobreza y miseria sino corrupción enriquecimiento extremo de una minoría conviviendo conviviendo con el empobrecimiento extremo de la mayoría cuando tengan tiempo si se les ocurre léanse Aristóteles por ejemplo la política matemático era ¿no? filósofo y matemático no hay forma de ser filósofo creo yo sin ser matemático él desarrolla matemáticamente la política y dice tal cual hace una explicación que bien pudiera tomarse para explicar lo que aquí ocurrió en 1989 la explosión él dice bueno un conjunto matemático en el cual una minoría matemática de números un subconjunto ¿no? cada día acumula más riqueza acumula más riqueza más riqueza y una mayoría otro subconjunto cada día es más pobre más pobre la única forma de que eso se pueda mantener en el tiempo dice él es acabando con todo con todo vestigio de democracia solo a través de la más cruda represión solo a través de la más cruda tiranía tú puedes mantener a una mayoría pasando hambre pues como como tú haces eso así ocurrió aquí el pueblo se cansó de tanto discurso tantas canciones candidatos elecciones por ahí otro libro no lo traje elecciones y elecciones promesas y promesas hambre y hambre miseria y miseria y riqueza extrema acumulándose hasta que explotó el país pues explotó y detrás de la primera explosión vino la segunda el 4 de febrero y la tercera 27 de noviembre 1992 estamos a 20 años ya yo estoy seguro que mis compatriotas de la oposición nos van a criticar y van a decir de todo bueno tienen todo el derecho de hacerlo ahora nosotros vamos por supuesto a conmemorar los 20 años del 4 de febrero de 1992 claro que lo vamos a conmemorar pues de allí venimos de ese huracán de ese huracán de ese huracán culpe Chávez no 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 yo sencillamente ocupo mi humilde lugar en este en estos caminos pues que hemos transitado el padre Bolívar lo decía en el discurso de Angostura por cierto por aquí está achacarme a mí todo el bien o todo el mal oye que presunción es esa de que uno pueda generar tales acontecimientos que poder humano y más aún individual tiene tanto poder para generar tales acontecimientos yo recuerdo cuánto yo estaba sorprendido allí después del 4 de febrero que estábamos ya presos cuando me dicen la cantidad de presos que había porque los primeros días tuvimos nosotros los 5 comandantes en los sótanos del DIN aislados de todo contacto pero a los 20 días la presión fue tal que por fin nos sacaron al San Carlos cuando llegamos ahí yo vi aquella masa no cabíamos pues centenares puro joven pura juventud ah y empezaron los cuentos sencillamente aquello se propagó pero es que porque había condiciones para que se propagara había muchos oficiales la mayoría no sabían de la rebelión hasta el día ese yo recuerdo los míos Campo Aponte era mi capitán de comunicaciones ese día estuvimos allá el lunes en la tarde y mi mayor segundo comandante pero la mayoría no sabía ahora ¿tú crees que cuando los reunimos y les informamos y yo lo que le dije a los que no estén de acuerdo solo les pido entreguen su pistola y se van a su habitación no les va a pasar nada solo no pueden salir del cuartel ni uno solo y no solo que se sumaron todos a la rebelión se sumaron con júbilo igual los soldados los soldados rasos pues yo recuerdo con cariño a mis soldados paracaidistas que estaban con un yeso porque habíamos saltado unos días antes y casi siempre hay algún lesionado un esguince y cuando le dije a mi sargento de enfermero le dije llévate los los tres o dos o tres enyesados al hospital militar y déjalos allá lo fueron a buscar no, no hay nadie se quitaron el yeso ellos mismos y fueron a buscar su fusil no nos quedamos aquí nos vamos con el batallón nos vamos con el batallón ahora miren alguien trata de hacer eso ahorita la masa no da pavo yo alguien trata de hacerlo y terminará preso ahí mismo en el patio del batallón tenga la seguridad por eso les digo no es culpa chave como algunos chave chave y tienen una enfermedad que pudiéramos llamarla chavitis aguda chave 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 no, no pensemos chicos utilicemos el raciocinio razonemos veamos la verdad o las verdades que nunca hay la verdad nunca hay una sola verdad pero en el marco pero en el marco de la razón de la argumentación de la política de la ciencia de la política de la ciencia histórica etc bueno así caímos nosotros caímos bien hondo como dice la canción Venezuela compañeros estaba descuadernada como que yo agarre aquí esto y le arranque la soja una por una y la lance así estaba Venezuela cuando este soldado que es lo que yo soy un soldado arrastrado por las circunstancias llegó aquí un día a jurar por allá estaba Fidel sentado recuerdo estaba Menem también estaba Fujimori por ahí donde está sentado Luis Acuña estaba Carlos Andrés Pérez que en paz descanse era senador recuerda José Vicente estaba por ahí era canciller de eso hace ya casi 13 años no fue que fecha fue el 2 de febrero vamos a cumplir 13 años el 2 de febrero del 2013 del 2012 perdón serán 13 años el año que viene quien sabe con la amenaza que me lanzó la diputada Machado quien sabe pero bueno ya veremos política política mucha suerte le deseo a todos los candidatos mire y yo les pido en verdad vuelvo a insistir vuelvo a insistir ahora vienen las primarias de ustedes el 12 de febrero por ahí dijo alguien que no yo incluso llamé a Maripili de inmediato le Maripili que es mi ministra de juventud porque de una vez me apuntan es para mí de una vez dicen esa chave que está asustado y yo veo en la televisión ahí que es Mario Silva que lo veo en la noche y entonces él pone unos videos a veces yo digo ah me están echando la culpa a mí yo ni sabía de una marcha del día de la juventud que estaban planificando en los sectores de la juventud que querían tomar caracas y tal antes de yo oír las declaraciones de alguien de la oposición llamé a Maripili le di Maripili conversa con esos muchachos porque me dijeron que no eran del partido socialista sino corrientes de la juventud algunos del partido socialista que están dando declaraciones creo que algún diputado se llama Sierra Sierra el 12 bueno ustedes saben cómo es la juventud entonces no que de una vez empezaron le llamé a Maripili después en la noche le dije te das cuenta ya están diciendo que somos nosotros pero ya yo le había dicho a ella cuando vi la declaración de los jóvenes nuestros le dije trata de convencerlos de que no no, no, no porque van a pensar que es que es un plan nuestro para obstaculizar las elecciones primarias incluso llamé a Mata y le dije Mata el año pasado creo que no hicimos desfile militar en la victoria le dije este año vamos a hacerlo Mata yo quiero hacerlo y nos vamos para la victoria para que ellos hagan su cosa y el consejo electoral tiene que ayudarlos y apoyarlos y todos los que quieran ir a votar vayan a votar y ojalá que voten bastante ojalá eso sí después que gane el que gane o la que gane ¿verdad? entonces vamos los dos a bailar joropo ¿verdad? a bailar joropo o tango o tango la embajadora que baila tango bueno yo lo estoy yo mire yo estoy esperando con ansia y créanlo porque alguno alguno mire por eso dije no es malo desearle no es bueno desearle mal a nadie eso a veces se devuelve yo oía un programa hace poquito en Globovisión y alguien decía no porque como yo estoy bueno recuperado bastante y ya yo les digo estoy trotando 40 minutos más bien ya llegué a casi 100 kilos y estoy frenando porque estaba en 80 más de 20 kilos las dos operaciones fueron nada fácil ¿ve? y bueno la hemoglobina que se vino abajo ya la tengo en 14 y pico ¿ve? la hemoglobina los glóbulos blancos los glóbulos rojos las plaquetas la bilirrubina etc entonces ya me siento bien pues más bien tengo que frenar ¿sabes? ahí me mandó un regaño Fidel me regañó Cristina por teléfono me regañó Cristina pero de verdad que me regañó me quedé regañado porque el aló presidente pasado se nos fue la mano y llegamos a 6 horas y nos cayó un palo de agua y me dio gripe sudado el agua el polvo el día anterior estuvo llante y fuimos a la faja llevamos sol al otro día llegó Amadine ya ¿verdad? entonces tuve una actividad seguida de varios días y dura entonces pero bueno más bien tengo que frenar porque bueno ya uno está acostumbrado a una dinámica pues mañana habrá el domingo a los presidentes vamos a ver cuántas horas le dije Lía ayúdame Lía para que no pasemos de 2 horas de 3 horas Nicolás ¿verdad? más 2 o 3 horas más que suficiente y es verdad es mucho 6 horas demasiado ¿verdad? chiche ¿verdad? es un abuso 6 horas no hace falta tampoco que yo esté ya en 6 horas a lo mejor al comienzo de la revolución hacía falta ya no hace falta pasar 6 horas ahí bueno con 2 horas Cristina me decía Hugo pero che 2 horas tú no puedes hacer 2 horas eso sí puedo Cristina sí puedo pero no me regañó pero duro duro entonces entonces regañado me quedé fíjate luego no es bueno desearle mal a nadie yo decía yo estoy entero entero porque estaba viendo en Globovisión ante noche no en Globovisión yo lo que veo es la hojilla y entonces en la hojilla Mario Silva él me hace el favor además porque yo no tengo tiempo en el día de estar viendo televisión pero ya después de las 11 de la noche ya la hojilla entonces él pasaba un video donde un señor ahí decía no no tú sabes entonces buscan unos expertos en cáncer y todo eso y empiezan a decir cosas como esta no no el presidente está en esa actividad pero es parte del ciclo de la enfermedad yo no le deseo a él lo que él me desea a mí le deseo a ello pues larga vida y mucha felicidad como a todos y a todas pero yo estoy entero y voy para la campaña entero a la calle con ese pueblo que está ahí ahora ahora insisto en el respeto a las normas del juego en el respeto a las normas del juego democrático porque si no lo demás bueno es otro camino ojalá que no no se le ocurra a nadie pues estar planificando antes o durante o después al día siguiente no al día siguiente lo mejor dijo alguien por ahí hace poco alguien de la oposición lo mejor de las elecciones este año no es el 7 sino el 8 porque ese día será el día ahí se acabará Chávez el tirano porque él va a perder y no va a reconocer el triunfo y yo veía hace poco a un precandidato de la oposición ese que se alegra un poco y y hace cosas alegres al menos públicamente oye no sé cosas no que tenés cuidado cuando venga ese hombre por ahí buscar la pared peligroso pero entonces le preguntan le preguntan mira bueno la pregunta es por supuesto una hipótesis que pasaría si gana Chávez si usted es el candidato y Chávez gana si a mí me hacen esa pregunta diputada Machado o los demás precandidatos Pablo Medina Andrés Velázquez no es candidato no no a la próxima ah no tú estás es para Bolívar candidato en Bolívar bueno matallen con Rangel Gómez allá eso va a ser sabroso bonito y que fortalezca el sistema político y la democracia entonces le preguntaron al gobernador del Zulia usted va a reconocer si gana Chávez que pasa porque bueno no es posible que yo gane posible esa posibilidad existe entonces él dice él dice no no él tendrá que reconocer mi triunfo vaya 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 lo pues es que es sabroso ¿no? eso como que yo vaya a batearle al Kí Rodríguez y le diga si me poncha a un palle eres tú el responsable y te doy un batazo bueno quien va a jugar pelota sí porque lo más probable es que me ponche el Kí aunque yo al Kí le metí triple ¿sabes tú Héctor? en Sobol le di triple pero en Béisbol yo no le tocaría pero ni Fao al Kí ¿quién está ahí el Kí? ah ya están las muchachas ya está Juan Carlos Pulido por ahí tengo el guante que me regalaste mira ¿ah? ahí está Víctor Víctor Davalillo parte de oro de Venezuela Víctor viejo querido ¿cómo está Pompeyo? saludo de aquí a Pompeyo y a Marcos Davalillo que lo nombraron Manager del Año qué bueno qué bueno por ahí están las muchachas de Sobol allá está María ¿no? es María Soto y cómo está Marianji abogado con su niño mira es una niña ¿no? mira ya picha ese muchacho ya picha ¿no? Marianji Naomi bueno entonces esa noche neoliberal casi que acaba con con Venezuela ¿hasta dónde nos llevó el capitalismo pues? nos llevó a la cabose a la barranca y no la barranca de Arauca a la barranca más que la barranca al abismo es difícil no reconocer esto hermano pero si eso está ahí a la vuelta de la esquina atrás es casi que hoy lo que aquí ocurrió casi que hoy ¿alguien recuerda la pobreza en Venezuela? los niveles de pobreza que aquí había los niveles de miseria ¿alguien lo recuerda? es bueno recordarlo algunos indicadores nosotros tenemos acá producto de estos años de revolución aquí hay una serie de indicadores del pasado la fuerza armada incluso la estaban desmantelando es que ya no había ni soldados Rodríguez Chacín tú recuerdas yo recuerdo mis días últimos días de comandante de paracaidistas saltar que es la vida de un paracaidista pues mantenerse entrenado tú después que tardas un mes sin saltar ya tú es peligroso tienes que estar en el training como la pelota pues como el deporte es un deporte el paracaidismo es un deporte también tú pasas tres meses ya es peligroso no había ni aviones ni paracaídas los paracaídas estaban vencidos la sala de empaque que necesitaba necesita unos aire acondicionado para empacar y guardar no había estaban dañados los paracaídas vencidos y la fuerza armada desmantelándose ¿por qué? eso era inocente no era inocente no era inocente es parte o era parte del plan imperial desmantelar las fuerzas militares de los países sobre todo de América Latina y del Caribe para quedar definitivamente bajo el comando del comando sur del ejército de los Estados Unidos ahora nosotros afortunadamente llegó a tiempo así lo creo la revolución bolivariana llegó a tiempo producto bueno producto del tiempo producto de los acontecimientos del Caracaso del 4 de febrero del 27 de noviembre de 1992 esos tres eventos abrieron señalaron un camino y luego nosotros algunos por ahí le echan la culpa al doctor Caldera que Caldera es el culpable porque porque votó a Chávez ¿cómo está Dávila? señor diputado ¿cómo está? saludo la culpa es de Caldera pobre Caldera déjenlo descansar en paz porque soltó a Chávez Chávez debería estar preso todavía mire si Caldera no me saca a mí o a nosotros no hubiera durado mucho tiempo Caldera porque el país no daba para más Caldera hizo lo correcto lo correcto lo que dijo además él lo había prometido en su campaña pero Velázquez también fue candidato ¿no? Andrés sacó no sé cuántos millones de votos algunos dicen que tú ganaste dicen déjenlo quieto Andrés déjenlo quieto yo recuerdo que Andrés no te molestes Andrés no, no, no para nada yo sé que no te va a molestar son recuerdos bonitos y buenos digo yo para mí son recuerdos bonitos cuando fueron ustedes a Yare y hablamos bajo una matica para que no nos grabaran ¿te acuerdas? tú y Tello yo dije no, nos van a grabar si conversamos aquí dentro entonces ellos lograron como eran diputados y candidatos que hablamos en una matica por ahí abajo bueno entonces fueron esos años Caldera lo había ofrecido así que él hizo lo correcto desde mi punto de vista de todo modo yo recuerdo algunos amigos que decían no aceptes el sobreseguimiento tú tienes que quedarte preso ahí no sé cuántos años bueno yo no tenía problema pero solo yo creía que había que salir a la calle pues como salimos y empezamos y construimos un partido y fuimos a las elecciones y fuimos a las elecciones en otro tiempo en otros tiempos en otras circunstancias y la ganamos como se sabe pues ¿qué se haría Alfaro? el caudillo le detuvieron un caudillo Alfaro cero estará en Monaga ¿no? está en Monaga yo recuerdo yo recuerdo a don Alfaro cuando lo expulsaron del partido de acción democrática y le trancaron la oficina porque él no quería renunciar pues caudillo al fin que el caudillo renuncie así y así se dieron aquellas elecciones y llegamos la revolución miren la revolución bolivariana que comenzó con hechos violentos explosiones sin embargo fuimos capaces de mirarla buscando el camino de la paz y lo logramos lo logramos y hay que hacer un reconocimiento a mucha gente a mucha gente que contribuyó a ello incluso del viejo Estado yo recuerdo por ejemplo cuando aquí mismo anuncié el 2 de febrero aquel que iba a firmar el decreto llamando a constituyente en la noche recuerdo que en la casona había una cena a la que yo llegué muy tarde había algunos presidentes ya veníamos de Fuertetuna veníamos de no sé cuántos eventos había mucha gente ahí en la casona y se me acerca he hecho una tromba Jorge Olavarría a decirme presidente ya me voy para la oposición y le dije ¿por qué Olavarría? porque usted firmó ese decreto y eso es inconstitucional eso viola la constitución y traía con él a la entonces presidenta de la corte suprema de justicia que por ahí yo la veo de vez en cuando hablando y diciendo cosas bueno como bien tiene derecho a hacerlo la doctora Sosa ella venía y me dijo sí presidente eso es inconstitucional usted va a tener que echar para atrás eso y me llegaron otros y otros y gente incluso muy cercana a mí eso es inconstitucional y yo dije bueno pues yo creo que no creo que no ahora se dio el gran debate aquel a los pocos días después de intensas confrontaciones y debate la corte suprema decidió por mayoría que el decreto era constitucional y que había que reformar la segunda pregunta lo cual yo acepté por supuesto y reformamos la segunda pregunta y la reformamos después de unas mesas donde allá mira flores fueron los partidos o los dirigentes de casi todos los partidos Aristóbulo ¿tú te acuerdas? y recuerdo que era mi ministro de secretaría don Alfredo Peña ¿te acuerdas? más nada tremendo ministro que yo tenía bueno pero bueno el coordinó José Vicente coordinó también las mesas aquellas y fueron acción democrática fue COPEI fue el MAS fue la causa R los aliados y los no aliados y cada quien llevó sus propuestas y al final redactamos una nueva segunda pregunta que se aceptó por consenso y así llegamos al referéndum y fuimos a la constituyente ahora si el Estado viejo hubiera podido bloquear cerrar el camino a la propuesta revolucionaria pacífica mire válida es una frase de John Kennedy otra vez lo nombro John Kennedy dijo un día quizá por eso lo mataron los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas le están abriendo al mismo tiempo los caminos a las revoluciones violentas pero hay situaciones revolucionarias que se van cargando con el tiempo y nadie las puede frenar entonces llega la política yo por eso quiero hacer un reconocimiento al pueblo venezolano y a quienes fuimos capaces de darle cause pacífico a una revolución a una revolución ahora una revolución cuya esencia así me permito permítanme ustedes estuve pensando mucho como encauzar mis palabras de hoy el centro y siempre se lo digo a mis compañeros ministros ministras compañeros vicepresidentes y demás compañeros camaradas en la esencia está el poderío no traje a Nietzsche hay otro libro de Nietzsche que me regaló como que fue Loyo ministro Loyo el poderío el poder nacional aquí desmantelaron el poderío nacional el poder y el poderío la revolución bolivariana ha venido rearmando rearticulando recreando el poderío nacional y yo creo que ese es como el eje articulador de todo el esfuerzo político todo el esfuerzo político la política siempre siempre tiene como esencia el poder el poder ahora claro ahí hay mucha tela que cortar cuando se habla del poder que tipo de poder porque el poder para que el poder el poder la política el gobierno en estos años aunque haya gente que aún no no lo ve o no lo quiere verlo solo yo les pido que comparemos con el pasado para que nos deamos cuenta no para decir que todo pasado fue mejor alguno o fue peor solo para darnos cuenta no tiene que comparar con el pasado yo me pesé esta mañana 98 kilos si 98 hace 6 meses cuando me pesaba me llevaban al peso no es que yo no podía ni casi ni 75 como que llegué estaba flaquito entonces hay que comparar para darnos cuenta de como evolucionan las variables de la política de la sociedad de la economía el poderío político perdóname que todavía tengo la gripe del orinoco que me traje del orinoco la iguana y el mato de agua se fueron para el orinoco fíjense ustedes lo siguiente algunos indicadores que voy a a mencionar que tienen que ver con con el poderío y como lo hemos venido rearmando estructurando en estos años y esto tiene que ver también y sobre todo ahora con la transición hacia el socialismo yo recomiendo mucho este libro de Jorge Jordani nuestro ministro y vicepresidente económico financiero la transición venezolana al socialismo es sencillo de leer muy pedagógico y aquí hay unos elementos bien importantes muy importantes para iluminar un poco este tiempo y esta circunstancia bueno el estado de nuevo ustedes tienen que recordar Rodrigo Cabeza es economista tú recuerda y es político bueno la transición es aquella de la minimización del estado el micro estado o el no estado nosotros tenemos que defender el estado ahora nosotros decimos un nuevo estado como está concebido aquí el papel del estado en la economía el nuevo rol del estado en la economía hemos venido creando ese nuevo estado y ese nuevo rol o esos nuevos roles ya yo les adelanté un poco lo del petróleo la recuanto nos costó recuperar esa independencia y de manera puntual el manejo del petróleo bueno costó costó perdón costó incluso golpe de estado porque esa es la razón fundamental del golpe de estado de abril del cual también habrá que recordar algunos quizás celebrarán lo que pasó el once buenos días tenemos nuevos presidentes otros conmemoraremos nosotros no tenemos nada que celebrar pero sí que conmemorar lo que pasó sobre todo los días doce y trece de abril de dos mil dos son diez años de aquella jornada ahora yo les decía sobre el petróleo que en el dos mil once hemos incorporado aquí está la cifra exacta dos mil millones de barriles estos son nuevos nuevos barriles de producto de la certificación de la reserva con esto llegamos a lo que les dije doscientos noventa y siete mil cuatrocientos millones de barriles la reserva más grande del mundo como lo sabemos reservas probadas de petróleo luego de la misma forma con estas reservas probadas de petróleo hemos incorporado veintiuno coma ocho billones de pie cúbico BPC o también llamado en inglés no Rafael TCF trillones en inglés que son los billones nuestros trillones o al revés veintiuno coma ocho billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas que hemos incorporado en estos diez años bueno pongamos diez poco más me refiero al periodo revolucionario desde mil novecientos noventa y nueve hasta el dos mil once en cuanto a las reservas probadas de gas natural se estima cerrar como se cerró el dos mil once con esta incorporación de reservas probadas lo cual hasta el treinta y uno de diciembre aquí está la cifra global que también es muy importante que la conozcamos nosotros llegamos a cerca de ciento noventa y seis billones de pies cúbicos de gas y esto no incluye el gas que estamos comenzando ya a descubrir habrá que certificarlo de la faja petrolífera del Orinoco nosotros estamos apuntando la última prospectiva ministro Ramírez que hicimos a quinientos trillones de pies cúbicos ese es el estimado hasta ahora esto es lo que está probado pero ya esto nos coloca en uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a países con reservas de gas natural nosotros pudiéramos ubicarnos incluso muy cerca de Rusia que es el primero en el ranking mundial una vez que certifiquemos el gas que hay en la faja petrolífera del Orinoco y sigamos descubriendo como creemos que va a seguir apareciendo gas costa afuera desde el Golfo de Venezuela hasta el Atlántico allá donde cae el Orinoco pasando por la península de Paria ahí hay una lo que llamamos un cinturón gasífero venezolano y caribeño bueno esto es muy importante y esto solo se ha logrado y solo se ha logrado como producto de la independencia que nos decían aquí hace pocos años la misma PDVSA anterior la directiva que había casi totalmente desnacionalizada con la mente esclavizada a mi me dijeron en Miraflores muchas veces no aquí no hay gas presidente olvídese del gas Venezuela no tiene gas claro ya tenían el gas negociado o pre negociado para entregárselo a las transnacionales como también decían que en la faja petrolífera del Orinoco y no solo lo decían así se estableció las empresas pagaban de regalía 1% 1 ahora pagan 33% que es lo que tienen que pagar según la ley petrolera de una república independiente bien ahora hay otros indicadores como por ejemplo en este tema económico ahora en el área financiera que también yo pido que sean estudiados con seriedad que lo estudiemos con seriedad yo soy el primero que estoy obligado a estudiarlo siempre con seriedad con objetividad matemática la deuda total de la república en el 2011 se ubicó en 23,6% del producto interno bruto 23,6% esa es la deuda nuestra ahora le voy a decir que en periodos de gobierno anteriores llegó a ser hasta del 70% por ahí andaba del producto interno bruto y hoy y hoy hay países en el mundo cuya deuda es una vez y media el producto interno bruto empezando por los mismísimos campeones de la democracia y de la economía del mundo que son los Estados Unidos esta tabla pudiera servir un poco aquí está la evolución fíjense como estábamos en el 89 miren 84,8% del producto interno bruto era la deuda hoy estamos en 23,6% después de algunos movimientos de de sube y baja ¿bien? ahora es un es una variable normal aceptable y la vamos a seguir manejando con aquí está con buen criterio económico y político fíjense ustedes Carlos Andrés Pérez segundo periodo esta es la misma variable la deuda pública contra el producto interno bruto 66,8% cuando Carlos Andrés Pérez segundo gobierno Rafael Caldera 49,8% casi 50% 28,8% en todo este periodo pues el promedio del periodo es una deuda razonable y sana y sobre todo que la estamos manejando para orientarla fundamentalmente hacia el desarrollo social y el desarrollo económico 84% llegó a ser 84% la actividad crediticia esto es otro elemento muy importante para el 2005 el 80% de la cartera se destinó a créditos comerciales y al consumo y apenas un 20% al área productiva eso en el 2005 actualmente los créditos comerciales y al consumo representan el 55% y los créditos productivos el 45% y en esto tiene mucho que ver ¿saben qué? el cambio de correlación entre el sector público y el sector privado y un nuevo equilibrio que ahora existe sobre todo con la nacionalización del banco de Venezuela y la intervención que tuvimos que hacer obligados por la estafa del capitalismo que llegó a la podredumbre más extrema en algunos bancos nacionales entonces ahora tenemos una nueva correlación allí que aquí aparece fíjate la banca del estado en el 2005 para tomar un año como referencia tenía apenas 6% de las captaciones del público en octubre del 2011 llegó a 33% de las captaciones del público en la banca del estado de 6 a 33 un incremento de más del 450% en el rubro de los activos pasó del 10% al 26% miren ustedes esto lo que voy a decir ahorita oficinas de atención al público la banca del estado tenía 117 oficinas y pasó a 1062 en todo el país 500% también ha habido y en el 2011 hubo una mejoría importante en cuanto al índice de morosidad que se ubicó en octubre de 2011 en 2,93% el más bajo de la última década lo cual indica la fortaleza económica financiera no de Chávez ni del gobierno es de la república de la república de la sociedad y eso hay que cuidarlo quien con cuatro dedos de frente como dice mi madre va a querer que estas variables se vengan abajo ¿cuánto ha costado venirla fortaleciendo de manera progresiva? la banca pública incluso ha contribuido de manera determinante a expandir la utilización de los servicios financieros como medio de inclusión social otra vez como referencia al 2005 32% de la población mayor de 18 años poseía al menos un instrumento de captación mientras que para junio del 2011 este indicador se ubicó en 52% vean el incremento en cuanto a instrumentos de captación las reservas internacionales y allí otro punto importante también están unas láminas por allí creo que ustedes las tienen ahí para proyectarlas en la pantalla si las tienen proyecten yo voy mencionando aquí nosotros hemos duplicado en estos 13 años las reservas internacionales de Venezuela y es más pudiera yo decir hoy que las hemos triplicado solo que hemos construido un nuevo sistema financiero público hemos creado una figura que es muy novedosa pero una figura justa hemos creado las reservas internacionales adecuadas adecuadas ese es el término que al final se incorporó en la ley después de mucho discutir porque yo era uno el que preguntaba ustedes se acuerdan del millaratito como se burlaron algunos del millardito que pedía Chávez bueno ese millardito allá va por cuántos Jordani anoche estábamos viendo algunas como 60 millarditos que no son de Chávez ahí están en inversiones por cierto que la recuperación económica del país en el año 2011 en buena medida se debe a la inversión pública también juega un papel importante la inversión privada y ojalá siga fortaleciéndose la inversión privada en algunas ocasiones pareciera que algunos sectores se mal acostumbraron algunos sectores de la economía privada como aquellos que dicen no nosotros especulamos pero damos empleo invertimos pero con eso especulamos las reservas internacionales durante el periodo anterior a la revolución digo del 86 al 98 los 80 pues y los 90 el promedio llegó a 11.800 millones de dólares el promedio de esos años entre el 99 y este año 2011 que concluyó el promedio se ubicó en 27.421 millones de dólares 27.000 bueno como ustedes verán mucho más que el doble más bien casi el triple otro indicador que es muy importante para medir el poderío permítanme la palabra de nuevo o la categoría económico de un país el producto interno bruto en el año en el año 1998 el PIB venezolano llegó a 91 mil millones de dólares 91 mil millones el año que terminó 2011 llegamos a 328 mil 600 millones de dólares eso es medido a precios constantes para ello yo le preguntaba incluso varias veces le he preguntado ayer llamé al doctor Merentes de nuevo y me dio una clase me refrescó conocimiento acerca de los métodos usados para medir el producto interno bruto hay algunos venezolanos que dicen sesudos analistas algunos cuando la economía entró en recesión hace dos años ¿verdad? bueno no dijeron nada de las cifras no incluso algunos parece que se alegraran y salen y como no y es la culpa chave culpa chave para nada evalúan el contexto internacional la caída de los precios del petróleo la reducción que tuvimos que hacer de casi 400 mil barriles diario de petróleo dentro de las políticas de la OPEP por lo cual evitamos el desplome aún más terrible catastrófico hubiera sido el precio del barril todo eso influyó sin embargo no algunos no toman eso en cuenta sino chave es el culpable chave las malas políticas del gobierno esto y esto y esto ahora cuando la economía creció como creció a 4% en el 2011 dicen no no esas son cifras amalladas del banco central ahí están amañando hace poco oía a uno de estos analistas eso no es así eso es mentira cuando las cifras son negativas que bueno cuando son positivas no eso es mentira que cosa no igual hacen algunos con las elecciones cuando ganan una gobernación que bueno es el CNE pero cuando pierden la presidencia de la república fraude cosas cosas como esas uno ve y nos dicen bueno cuál es el criterio de análisis cuál es la seriedad para evaluar aspectos que son absolutamente objetivos y están a la vista de todo bueno el producto interno bruto del 2011 llegó sobrepasó largo los 300 mil millones de dólares 328 mil 600 millones de dólares lo cual es un con crecimiento de 4% doctor Merentes ¿no? al final terminó la cifra ya consolidada en 4% y este año bueno muy por encima de los pronósticos del año pasado habíamos calculado en un 2% de manera menos moderada porque veníamos saliendo de una recesión ahora este año nos aspiramos menos de ese 4 de ese 5% y miren que trabajaremos duro y llamo a todos los sectores del país para que trabajemos duro para impulsarnos nosotros necesitamos crecer este periodo de gobierno lo que queda este año pues yo lo veo como un año engranaje el 2012 con lo que viene de los próximos 6 años 2013 2019 nosotros necesitamos un crecimiento del producto no menor del 7% tenemos que trabajar muy duro y eso forma parte de una de las de las metas que ya estamos articulando ensamblando ahí en el programa de gobierno que pronto bueno yo como cuando sea candidato todavía no lo soy presentaré al país el crecimiento económico mantenerlo sostenerlo gracias bueno no ha llegado a ese punto todavía ya voy para allá ahora no es que marquina tiene unos papelitos ahí 33,2% de inflación en alimentos es cierto si están aquí en la cifra claro claro ahora que bueno sería que tuvieras ahí ponle contexto marquina ya que tú insiste en los papelitos ponle el contexto internacional primero el contexto internacional anda a ver mira sería bueno yo te puedo mandar algunas cifras para que estudies un poco si no la has visto si no la has visto para que estudies un poco fíjate marquina fíjate la inflación en los alimentos diputado la inflación en los alimentos anda a ver las tablas internacionales para empezar por allí para evaluar completo porque tú me sacas eso ahí bueno está bien sácalo enfócalo ahí por favor en la cámara con su corbata copellana no la corbata te queda bien copellana te la regaló el tigre oye el tigre me mandó una carta por ahí yo tengo que responderle el tigre Eduardo Fernández porque él era precandidato y qué lástima que se retiró no sé por qué ustedes le pusieron un límite de edad a los precandidatos no verdad oye oye no lo saquen a los viejos no pudo pagar el tigre bueno tuviera pedido un crédito pero él era un buen candidato creo yo o precandidato ahora fíjate ya voy para allá para la inflación el PIB el producto interno bruto es parte de la repotenciación de la economía nacional y tenemos que fajarnos bueno fajarnos juntos y yo yo pido ayuda incluso a esta asamblea y a ustedes a los que saben de este tema ¿para qué? para que al mismo tiempo que sigamos incrementando el producto interno bruto bueno sigamos haciendo esfuerzos y que sean cada día más efectivos para reducir esa inflación a la que tú te refieres allí ahora ustedes deben recordar ahí está el ministro Jordani que desde aquí les respondió algunas preguntas que ustedes le hicieron en las interpelaciones que yo disfruté mucho por cierto ustedes deben recordar que nosotros en los primeros años la inflación dame la tabla de inflación que por ahí está bien buena para pasar ahí a ese punto la tabla de inflación ¿cómo fue la inflación venezolana cuando Carlos Andrés Pérez y la inflación cuando caldera? es decir los dos periodos antes de la vallera de sabaneta es bueno es bueno mirar contextualizar en espacio y en tiempo con con la mayor sabiduría que uno pueda obtener esta tablita sí había otra que es mejor que esta de punto de vista visual pero bien fíjense ustedes el promedio aquí está Carlos Andrés Pérez promedio aquí llegó hasta en un año hasta 81% 80% ah algunos dicen Marquina fíjate que algunos dicen que la causa es Chávez no claro siempre es Chávez pero más allá de Chávez las políticas socialistas la intervención del Estado yo los veo en televisión a muchos analistas los veo y mira que trato de buscarles donde tienen razón para reconocérselas Marquina porque porque así como así como yo creo que es muy negativo eso de que todo lo del gobierno es malo Chávez es el desastre más grande no hizo nada bueno y por eso se va y vengo yo y tal igual yo creo que sería muy malo de parte nuestra de los revolucionarios decir que todo lo que ustedes plantean es falso o es negativo es nefasto no yo estoy obligado a darte la razón donde la tengas moralmente estoy obligado te la doy donde la tengas Irán Gaviria que conoce mucho este tema y bueno yo espero que siga siendo amigo mío yo no te he hecho nada ni tú a mí para que seamos enemigos no fue mi ministro incluso un tiempo de agricultura ¿eh? no fue de agricultura ¿no fue? ¿ah? no fue embajador fue casi ministro creo que pensé una noche bueno no fue ministro anterior bueno pero Irán conoce este tema y yo sé que él además no solo lo conoce le motiva el tema yo siempre le he dicho al ministro lo yo lo yo y cuando yo el año pasado fue aquí mismo que yo les dije bueno ustedes quieren hacerme más preguntas bueno ya llevamos seis horas y le dije al camarada Soto ¿por qué no convoca a nuestros ministros? ahí están y lo mismo les vuelvo a decir ahí están mis ministros a la orden para que vengan otra vez y ustedes los interpelen y les pregunten y les saquen los papelitos y tal sería bueno otra vez a mí me gustaría mucho señor presidente yo lo dejo a decisión de la asamblea ustedes decidan si lo decidieran estaríamos a la orden para venir a responder aquí como se hizo horas y horas y horas ahora fíjate en estos tiempos donde aquí imperaba el libre mercado donde bueno se cumplía casi que al pie de la letra los mandatos del fondo monetario y las leyes del mercado que supuestamente hay una mano invisible que todo lo arregla sin embargo en ese ámbito vean ustedes la inflación a donde llegó no era Chávez aquí el presidente ni era el socialismo ni nada de eso todo lo contrario era el otro extremo ahora fíjense ustedes con Caldera Rafael Caldera llegó a 103 la inflación en un año y el promedio de los 5 años un poquito menos de Carlos Andrés el promedio fue de 45,3 aquí está por eso hay otra lámina por ahí que tiene las barras del promedio es hasta mejor 45,3 el promedio de Carlos Andrés de Caldera fue 59,6 el promedio de los 5 años sin aumento de salario además congelación de salario acuérdate no me lo niegue eso es verdad métele todo eso en la olla tienes que meter todo eso en la olla acuérdate ahora ahora te voy a mostrar ahora te voy a mostrar la era del arañero de Sabaneta mira el promedio de la inflación estamos hablando del año 89 fíjate 89 a 99 10 años si sumamos esto mira tú puedes incluso hacer todavía más matemáticas 59,6 más 45,3 esto da 9 5 y 9 14 va a 1 10 104,9 entre 2 5 52,4 52,45 es el promedio de estos 10 años de inflación 52,45 el promedio saca el promedio matemático matemático no te dejes llevar por tus emociones o tu corazón o tus ideas matemáticas compadre el promedio del arañero de Sabaneta es de 22,2 el promedio de todos estos 13 años esa es la verdad Irán es la verdad reconozquenme esa verdad aunque sea así chiquitica reconozcan algo así chiquitico aunque sea tienen que reconocer algo así algo así algo así algo así algo así no reconocen nada no reconocen nada no reconocen nada les cuesta mucho les cuesta mucho el problema está en que a ustedes les cuesta mucho reconocer algo algo así les cuesta ahora mira de todos modos yo creo que la dinámica política nos tiene que ir nos tiene que ir ablandando en esas posiciones ahí estoy viendo a Villieri como es el diputado que decían que era preso mío yo ni lo conozco ni tengo nada contra él no que Chávez lo tenía preso mentira mentira es que Chávez lo tiene preso mira hace poco hablé por teléfono ¿sabes quién? yo llamé al exgobernador de Aragua Didalco no yo lo llamé yo lo llamé y le dije ole Didalco porque lo vi por ahí incluso le dije mira tú tienes que aceptar que alguna protección el Estado tiene que darte porque él llegó como un toro ahí yo lo veo Didalco Bolívar a Didalco según me dijo a mí se me extrañó cuando yo un día estaba yo no sé dónde y leí en la prensa no que Didalco Bolívar está en Madrid exiliado yo dije oye ¿qué le pasó a Didalco? porque le entregó la gobernación allá y bueno y fuimos buenos amigos y nunca tuve yo ningún problema con Didalco bueno ahora sé la verdad a Didalco lo hicieron creer gente muy cercana a él además según él me dice que ya yo lo tenía listo para meterlo preso y no sé cuánto hasta los para Checoslovaquia como que lo iban a llevar huyendo de Chávez huyendo de Chávez imagínate tú imagínate tú a mí me dio sentimiento aquello yo le dije oye donde está tu esposa Marieta dale un recuerdo de mi parte tus hijos que ya cada vez que yo iba a Maracay yo quiero mucho a Maracay yo era muy bien atendido y recibido y cuánto discutimos Didalco y yo de muchas cosas ¿saben? de muchas cosas yo creo que él es un político un político sabe de política no sé si ahorita pero al menos en aquellos años sabía más que yo de política y discutíamos mucho de la cosa electoral y de las alianzas el día 11 de abril por la mañana tú sabes quién llegó y tocó la puerta de mi despacho Didalco con su esposa Marieta me dijo presidente la cosa está difícil úseme dígame él era gobernador todavía sí era gobernador de Aragua mire yo estoy aquí quiero ayudar úseme yo tengo entrada por aquel lado también usted sabe yo conozco a este y al otro y hablamos un café y se fue José Vicente estaba ahí recuerdo estaba ahí que había gente que vino a tratar de parar aquella locura pues vamos rumbo a Miraflores la batalla final en Miraflores que locura no se dejen otra vez nadie oye por favor no se dejen no se dejen es decir es como tomar como por los demonios una locura una marcha hacia Miraflores imagínate pacífica pacífica es el mismo formato que le aplicaron a Libia solo que allá lo desarrollaron en grandes dimensiones en grandes dimensiones para justificar un golpe o una invasión y el asesinato de un presidente aquí trataron de hacerlo bueno luego el tema social el poderío vuelvo a insistir voy a seguir insistiendo Carlos Apurba en este concepto el poderío bueno nosotros tenemos que en lo social la inversión acumulada la inversión social acumulada en este periodo largo digamos 99 2011 el corto sería solo 2011 pero yo prefiero mirar el panorama completo para contextualizar y además porque como les he dicho creo creo que el 2012 que comienza es un año de engranaje es el último de este plan sexenal pero que nos va a abrir el camino el 2012 hacia el próximo plan sexenal para continuar fortaleciendo el poderío económico el poderío social el poderío nacional es imprescindible que lo hagamos por el futuro de la patria camarada compañeros esa inversión social pública llegó en estos años 99 2011 a la cantidad de 468 mil 618 millones de dólares repito 468 vamos a redondear millones de dólares ahora si la comparamos con la inversión social de los gobiernos a los que ya me he referido en varias ocasiones entre el 86 incluso antes el 86 y el 98 un periodo similar pues fue de 73 mil 494 el crecimiento ha sido de más de 400% y yo quiero decirle que este año vamos a continuar inyectando recursos a la inversión social fíjense y aquí está más allá de los números absolutos este cuadro es muy importante porque completa el escenario utilizando la estadística aquí está planteado está presentado el porcentaje de la inversión social en color verde en relación con el ingreso o los ingresos totales en el periodo vean ustedes que es de 36,2% de cada bolívar que ingresó 36,2% fue inyectado o invertido en lo social ahora esto en los periodos anteriores vean ustedes la realidad ahora en estos 13 años 60,6% de los ingresos se dirigieron a lo social ahora esto tenía que ser así y tiene que seguir siendo así ustedes ven en Europa lo que está ocurriendo están recortando el gasto social o sea el paquete de Carlos Andrés así lo llamaron que no fue de Carlos Andrés fue el paquete del Fondo Monetario Internacional que después el doctor Caldera lo asumió también en la llamada Agenda Venezuela ¿ve? ese paquete ahora se lo están aplicando a los europeos y allá están marchando por todos lados y a los norteamericanos y allá están ocupando Wall Street y no sé cuántas ciudades y recibiendo su dosis de de rolazo peinillazo gas naranja gas lacrimógeno ballenas y rinocerontes y no sé cuántas cosas más o sea la realidad del capitalismo ¿eh? ahora ahora la inversión social digo yo tenía que ser así y tiene que seguir siendo así solo así podremos como lo hemos venido logrando pero aún estamos lejos de la meta cancelar la gigantesca deuda social acumulada durante 100 años de soledad para un pueblo diría Gabriel García Márquez 100 años y más de expropiación dije expropiación a mí me acusan algunos Chávez llegó a expropiar yo creo modestamente que lo que llegué fue y llegamos pues yo no soy solo tampoco a reapropiar reapropiar aquí a quien expropiaron una y mil veces fue al pueblo venezolano lo expropiaron le quitaron casi todo la más pequeña propiedad bueno la deuda acumulada y no hablemos ni siquiera de la propiedad hablemos de los derechos fundamentales el derecho a la alimentación ciertamente que la inflación de alimentos es alta ciertamente ahora querno para palencia